Harry Potter y la Orden del Fénix de J.K. Rowling Las tediosas vacaciones de verano en casa de sus tíos todavía no han acabado y Harry se encuentra más inquieto que nunca. Apenas ha tenido noticias de Ron y Hermión y presiente que algo extraño está sucediendo en Hogwarts. En efecto, cuando por fin comienza otro curso en el famoso Colegio de Magia y Hechicería, sus temores se vuelven realidad. El Ministerio de Magia niega que Voldemort haya regresado y ha iniciado una campaña de desprestigio contra Harry y Dumbledore, para lo cual ha asignado a la horrible profesora Dolores Umbridge la tarea de vigilar todos sus movimientos. Así pues, además de sentirse solo e incomprendido, Harry sospecha que Voldemort puede adivinar sus pensamientos e intuye que el terrible mago trata de apoderarse de un objeto secreto que le permitiría recuperar su poder destructivo. Capítulo 1 Dudley dementado El día más caluroso en lo que iba de verano llegaba a su fin, y un silencio amodorrante se extendía sobre las grandes y cuadradas casas de Private Drive. Los coches normalmente relucientes que había aparcados en las entradas de las casas estaban cubiertos de polvo, y las extensiones de césped, que solían ser de un verde esmeralda, estaban resecas y amarillentas porque se había prohibido el uso de mangueras debido a la sequía. Privados de los habituales pasatiempos de lavar el coche y cortar el césped, los habitantes de Private Drive se habían refugiado en el frescor interior de las casas, con las ventanas abiertas de par en par, en el vano intento de atraer una inexistente brisa. El único que se había quedado fuera era un muchacho que estaba tumbado boca arriba en un parterre de flores, frente al número 4. Era un chico delgado, con el pelo negro y con gafas, que tenía el aspecto enclenca y ligeramente enfermizo de quien ha crecido mucho en poco tiempo. Llevaba unos vaqueros rotos y sucios, una camiseta ancha y desteñida, y las suelas de sus zapatillas de deporte estaban desprendiéndose por la parte superior. El aspecto de Harry Potter no le granjeaba el cariño de sus vecinos, quienes eran de esa clase de gente que cree que el desaliño debería estar castigado por la ley. Pero como el chico se había escondido detrás de una enorme mata de hortensias, esa noche los transeúntes no podían verlo. De hecho, solo habrían podido descubrirlo su tío Vernon o su tía Petunia si hubieran asomado la cabeza por la ventana del salón y hubieran mirado hacia el parterre que había debajo. En general, Harry creía que debía felicitarse por haber tenido la idea de esconderse allí. Quizá no estuviera muy cómodo tumbado sobre la dura y recalentada tierra, pero al menos en aquel lugar nadie le lanzaba miradas desafiantes ni hacía rechinar los dientes hasta tal punto que no podía oír las noticias ni lo acribillaba a desagradables preguntas, como había ocurrido cada vez que había intentado sentarse en el salón para ver la televisión con sus tíos. De pronto, como si aquel pensamiento hubiera entrado revoloteando por la ventana abierta, se oyó la voz de Vernon Dursley, el tío de Harry. Me alegro de comprobar que el chico ha dejado de intentar meterse donde no lo llaman, pero ¿dónde andará? No lo sé, contestó tía Petunia con indiferencia. En casa no está. Tío Vernon soltó un gruñido. Ver las noticias, dijo en tono mordaz. Me gustaría saber qué es lo que se trae entre manos, como si a los chicos normales les importara lo que dicen en el telediario. Dudley no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo, dudo que sepa siquiera cómo se llama el primer ministro. Además, ni que fueran a decir algo sobre su gente en nuestras noticias. ¡Bernon! Le advirtió tía Petunia. ¡La ventana está abierta! ¡Oh, sí! Lo siento, querida. Los Dursley se quedaron callados. Harry oyó la cancioncilla publicitaria que anunciaba los cereales Fruit and Bran, mientras observaba a la señora Zick, una anciana chiflada amante de los gatos que vivía en el cercano Paseo Glicina y que en ese momento caminaba sin ninguna prisa por la acera. Iba con el entrecejo fruncido y refunfuñaba, y Harry se alegró de estar escondido detrás de las hortensias, pues últimamente a la señora Zick le había dado por invitarlo a tomar el té cada vez que se lo encontraba en la calle. Ya había doblado la esquina y se había perdido de vista cuando la voz de tío Vernon volvió a salir flotando por la ventana. —¿Y Dudders? ¿Ha ido a tomar el té? —Sí, a casa de los Polkies —respondió tía Petunia con ingenuidad. —Tiene tantos amiguitos, es tan popular. Harry hizo un esfuerzo y contuvo un bufido. Los Dursley estaban en la inopia respecto a su hijo Dudley. Se habían tragado todas esas absurdas mentiras de que durante las vacaciones de verano cada tarde iba a tomar el té con diferentes miembros de su pandilla. Harry sabía muy bien que Dudley no había ido a tomar el té a ninguna parte. Todas las noches, él y sus amigos se dedicaban a destrozar el parque, fumaban en las esquinas y lanzaban piedras a los coches en marcha y a los niños que pasaban por la calle. Harry los había visto en acción durante sus paseos nocturnos por Little Waiting, pues había pasado la mayor parte de las vacaciones deambulando por las calles y hurgando en los cubos de basura en busca de periódicos. Las primeras notas de la sintonía que anunciaba el telediario de las siete llegaron a los oídos de Harry y se le contrajo el estómago. Quizá esa noche, por fin, tras un mes de espera... Un número récord de turistas en apuros llena los aeropuertos, ya que la huelga de los empleados españoles del servicio de equipajes alcanza su segunda semana. Ponerlos a dormir la siesta el resto de su vida, eso es lo que yo haría con ellos, gruñó tío Vernon cuando el locutor todavía no había terminado la frase, pero daba igual lo que dijera. Fuera en el parterre, Harry se relajó. Si hubiera pasado algo era evidente que lo habrían contado al inicio del telediario. La muerte y la destrucción son más importantes que los turistas en apuros. Harry suspiró lenta y profundamente y miró hacia el cielo de un azul intenso. Aquel verano había experimentado lo mismo todos los días. La tensión, las expectativas, el alivio pasajero y luego otra vez la tensión. Y siempre, cada vez más insistente, la pregunta de por qué no había pasado nada todavía. Siguió escuchando por si descubría alguna pequeña pista que pudiera haber pasado desapercibida a los muggles. Una desaparición sin resolver, quizá, o algún extraño accidente. Pero después de la noticia de la huelga de empleados del servicio de equipajes, dieron otra sobre la sequía que asolaba al sudeste del país. —¡Espero que el vecino de al lado esté escuchando! —bramó tío Vernon. —¡Ya sé que pone los aspersores en marcha a las tres de la madrugada! Luego otra de un helicóptero que había estado a punto de estrellarse en un campo de Sarri, y a continuación la del divorcio de una actriz famosa con su famoso marido. —¡Como si nos interesaran sus sordidos asuntos privados! —comentó con desdentia Petunia, que había seguido el caso obsesivamente en todas las revistas del corazón a las que había podido echar mano. Harry cerró los ojos al intenso y resplandeciente azul del anochecer, y oyó que el locutor decía. —Y por último, el periquito Bungie ha descubierto una novedosa manera de refrescarse este verano. Bungie, que vive con el cinco plumas de Pansley, ha aprendido a hacer esquí acuático. Mary Dorkin se ha desplazado hasta allí para darnos más detalles. —Harry abrió los ojos. Si habían llegado a la noticia de los periquitos que practicaban esquí acuático, no podía ver nada más que valiera la pena escuchar. Rodó con cuidado hasta quedar boca abajo, y se puso a cuatro patas, preparado para salir gateando de su refugio bajo la ventana. Se había movido unos cuantos centímetros cuando varias cosas sucedieron en un abrir y cerrar de ojos. Una fuerte detonación, parecida al ruido de un disparo, rompió el perezoso silencio. Un gato salió disparado de debajo de un coche aparcado y desapareció. Del salón de los Dursley llegaron un chillido, un juramento y el ruido de porcelana rota. Y como si esa fuera la señal que Harry hubiera estado esperando, se puso en pie de un brinco al mismo tiempo que sacaba de la cintura de sus vaqueros una delgada varita mágica de madera, como si desenvainara una espada. Pero antes de que pudiera enderezarse del todo, su coronilla chocó contra la ventana abierta de los Dursley. El ruido de la colisión hizo que tía Petunia gritara aún más fuerte. Harry tuvo la impresión de que su cabeza se había partido por la mitad. Se tambaleó con los ojos bañados en lágrimas e intentó enfocar la calle para localizar el origen de la detonación. Pero cuando apenas había conseguido recobrar el equilibrio, dos grandes manos moradas salieron por la ventana abierta y se cerraron con fuerza alrededor de su cuello. ¡Guarda eso! le gruñó Tío Vernon al oído. ¡Inmediatamente! ¡Antes de que alguien lo vea! ¡Suéltame! exclamó Harry con voz entrecortada. Forcejearon durante unos segundos. Harry tiraba de los dedos como salchichas de su tío con la mano izquierda, mientras con la derecha mantenía con firmeza su varita mágica en alto. Entonces, al mismo tiempo que el dolor que Harry notaba en la coronilla le producía una punzada muy desagradable, Tío Vernon dio un grito y lo soltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Al parecer una fuerza invisible había invadido a su sobrino y le había impedido sujetarlo. Jadeando, Harry cayó hacia adelante sobre la mata de Hortensias, se enderezó y miró alrededor. No había ni rastro de lo que había causado la detonación, pero en cambio unas cuantas caras miraban desde varias ventanas cercanas. Harry se guardó apresuradamente la varita en los vaqueros e intentó adoptar una expresión inocente. ¡Qué noche tan agradable! gritó Tío Vernon saludando con la mano a la señora del número siete, la vecina de enfrente, que lo fulminaba con la mirada desde detrás de sus visillos. ¿Ha oído cómo ha petardeado ese coche? ¡Petunia y yo nos hemos dado un susto de muerte! Siguió manteniendo su espantosa sonrisa de maníaco hasta que los vecinos curiosos hubieron desaparecido de sus respectivas ventanas. Entonces la sonrisa de Tío Vernon se convirtió en una mueca de ira y le hizo señas a Harry para que se acercara. Harry dio unos pasos hacia donde estaba su tío, procurando detenerse fuera del alcance de sus manos para que no pudiera seguir estrangulándolo. ¡Pero qué demonios te propones con eso, chico! preguntó Tío Vernon con una voz ronca que temblaba de rabia. ¿Qué me propongo con qué? replicó fríamente Harry, que no paraba de mirar a uno y otro lado de la calle con la esperanza de descubrir a la persona que había producido aquel estruendo. ¡Haciendo ese ruido! Parecía el pistoletazo de salida de una carrera debajo de nuestra. ¡No he sido yo! dijo Harry con firmeza. El delgado y caballuno rostro de Tía Petunia apareció junto a la cara redonda y morada de Tío Vernon. Tía Petunia estaba pálida. ¿Qué hacías acechando debajo de nuestra ventana? ¡Sí, eso es! ¡Bien dicho, Petunia! ¿Qué hacías debajo de nuestra ventana, chico? Escuchar las noticias, contestó Harry con tono resignado. Su tío y su tía se miraron indignados. ¡Escuchar las noticias! ¡Otra vez! Bueno, es que cada día son diferentes, ¿sabes? dijo Harry. No te hagas el listo conmigo, chico. Quiero saber qué es lo que tramas en realidad y no vuelvas a venirme con el cuento ese de que estabas escuchando las noticias. Sabes perfectamente que tu gente... ¡Cuidado, Vernon! susurró Tía Petunia y el hombre bajó la voz hasta que Harry apenas pudo oírlo. ¡Que tu gente no sale en nuestras noticias! ¡Eso es lo que tú te crees! repuso Harry. Los Dursley lo miraron con los ojos desorbitados unos segundos. Entonces Tía Petunia dijo... ¡Eres un pequeño embustero! ¿Qué hacen todas esas? Ella también bajó la voz, de modo que Harry tuvo que leerle los labios para entender la siguiente palabra. ¡Lechuzas si no traerte noticias! ¡Ajá! exclamó Tío Vernon con un susurro triunfante. ¿Nos tomas por tontos, chico? Como si no supiéramos que son esos pestilentes pajarracos los que te traen las noticias. Harry vaciló un instante. Esa vez le costaba trabajo decir la verdad, aunque era imposible que sus tíos supieran lo mucho que le dolía admitirlo. ¡Las lechuzas no me traen noticias! dijo con voz monótona. ¡No te creo! les petó Tía Petunia al instante. ¡Y yo tampoco! agregó Tío Vernon con ímpetu. ¡Sabemos que estás tramando algo raro! continuó Tía Petunia. ¡Los somos idiotas! dijo Tío Vernon. Bueno, eso sí que es una noticia para mí, afirmó Harry cada vez más enojado, y antes de que los Dursley pudieran ordenarle que regresara, había girado sobre sus talones, cruzado el jardín delantero, saltado la valla y empezado a alejarse por la calle dando grandes zancadas. Había metido la pata y lo sabía. Más tarde tendría que enfrentarse a sus tíos y pagar por su grosería, pero en ese momento eso no le importaba demasiado. Tenía asuntos mucho más urgentes en la cabeza. Harry estaba convencido de que aquella detonación la había causado a alguien al aparecerse o desaparecerse. Era el mismo ruido que Dobby el elfo doméstico hacía cuando se esfumaba. ¿Y si Dobby estuviera allí en Private Drive? ¿Y si Dobby lo estuviera siguiendo en ese mismo instante? En cuanto se le ocurrió esa idea, Harry se dio la vuelta y se quedó mirando la calle, pero ésta parecía completamente desierta, y Harry estaba seguro de que Dobby no sabría cómo hacerse invisible. Siguió andando, sin fijarse apenas por dónde iba, porque paseaba tan a menudo por aquellas calles que sus pies lo llevaban automáticamente a sus sitios preferidos. Miraba hacia atrás con frecuencia. Algún ser mágico había estado cerca de él, mientras se encontraba tumbado entre las marchitas begonias del parterre de tía Petunia. De eso no tenía ninguna duda. ¿Pero por qué no le había hablado? ¿Por qué no se había manifestado? ¿Por qué se escondía? Y entonces, cuando su sentimiento de frustración alcanzó el punto máximo, su certeza se difuminó. Al fin y al cabo, quizá no hubiera sido un ruido mágico, quizá estuviera tan ansioso por detectar la más mínima señal de contacto con el mundo al que él pertenecía, que reaccionaba de forma exagerada ante ruidos normales. Estaba seguro de que no se trataba del ruido de algo que se había roto en la casa de algún vecino. Harry notó un vacío en el estómago, y casi sin darse cuenta, volvió a invadirlo la sensación de desesperanza que lo había atormentado todo el verano. Al día siguiente, por la mañana, al despertador sonaría a las cinco en punto, para que Harry pudiera pagar a la lechuza que le entregaba el profeta. Pero tenía sentido que siquiera recibiéndolo. Últimamente, Harry se limitaba a echarle un vistazo a la primera plana, antes de dejarlo tirado en cualquier sitio. Cuando los idiotas que dirigían el periódico se dieran cuenta, por fin, de que Voldemort había regresado, esa sería la noticia de la portada en grandes titulares, y esa era la única que a Harry le importaba. Si tenía suerte, a la mañana siguiente también llegarían lechuzas con cartas de sus mejores amigos, Ron y Hermión, aunque ya se habían agotado sus esperanzas de que sus cartas le llevaran noticias. Como comprenderás, no podemos hablar mucho de ya sabes qué. Nos han pedido que no digamos nada importante por si nuestras cartas se pierden. Estamos muy ocupados, pero ahora no puedo darte detalles. Están pasando muchas cosas. Ya te lo contaremos todo cuando te veamos. Pero ¿cuándo irían a verlo? A nadie parecía importarle que no hubiera una fecha exacta. Hermión había escrito en su tarjeta de felicitación de cumpleaños, Creo que te veremos pronto. Pero ¿qué quería decir pronto? Por lo que Harry había podido deducir de las vagas pistas que contenían sus cartas, Hermión y Ron estaban en el mismo sitio, seguramente en casa de los padres de Ron. Harry no soportaba imaginárselos divirtiéndose en la madriguera cuando él estaba atrapado en Private Drive. De hecho, estaba tan enfadado con ellos que había tirado sin abrirlas las dos cajas de chocolatinas de Honky Dukes que le habían enviado por su cumpleaños. Después, cuando vio la mustia ensalada que tía Petunia puso en la mesa a la hora de cenar, se arrepintió de haberlo hecho. ¿Y qué era eso que tenía tan ocupados a Ron y Hermión? ¿Por qué no estaba él ocupado? ¿Acaso no había demostrado que era capaz de llevar a cabo cosas mucho más importantes que las que hacían ellos? ¿Había olvidado todo el mundo su proeza? ¿Acaso no había sido él quien había entrado en aquel cementerio y había visto cómo asesinaban a Cedric y al que habían atado aquella lápida y casi se habían matado? No pienses en eso, se dijo Harry Severo por enésima vez a lo largo del verano. Ya era bastante desagradable que el cementerio apareciera continuamente en sus pesadillas para que también pensara en él durante el día. Dobló una esquina y continuó andando por la calle Magnolia. Un poco más allá pasó por delante del estrecho callejón que discurría junto a la pared de un garaje donde había visto por primera vez a su padrino. Al menos Sirius parecía entender cómo se sentía Harry. Había que reconocer que sus cartas contenían tan pocas noticias de verdad como las de Ron y Hermión, pero por lo menos incluían palabras de preocupación y de consuelo en lugar de tentadoras insinuaciones. Ya sé que esto debe ser frustrante para ti. No te metas en líos y todo saldrá bien. Ten cuidado y no hagas nada precipitadamente. Bueno, pensó Harry mientras cruzaba la calle Magnolia, torcía por la avenida Magnolia y se dirigía hacia el parque. Él había seguido en general los consejos de Sirius. Al menos había dominado el impulso de atar su baúl al palo de su escoba e ir por su cuenta a la madriguera. De hecho, Harry creía que su comportamiento había sido muy bueno, teniendo en cuenta lo decepcionado y enfadado que estaba por llevar tanto tiempo confinado en Private Drive, sin poder hacer otra cosa que esconderse por los parterres con la esperanza de oír algo que indicaba que estaba haciendo Lord Voldemort. Con todo, era muy mortificante que el que te aconsejaba que no hicieras nada precipitadamente fuera un hombre que había cumplido doce años de condena en Azkaban, la prisión de magos, que se había fugado de ella, había intentado cometer el asesinato por el que lo habían condenado y luego había desaparecido con un hipogrifo robado. Harry saltó la verja del parque, que estaba cerrado, y echó a andar por la reseca hierba. El parque estaba tan vacío como las calles de los alrededores. Cuando llegó a los columpios, se sentó en el único que Dudley y sus amigos todavía no habían conseguido romper, y pasó un brazo alrededor de la cadena y se quedó mirando el suelo con aire taciturno. Ya no podría volver a esconderse en el parterre de los Dursley. Tendría que pensar otra manera de escuchar las noticias del día siguiente. Entretanto, no tenía más perspectiva que la de pasar otra noche de impaciencia y agitación, porque incluso cuando se salvaba de las pesadillas sobre Cedric, tenía sueños inquietantes en los que aparecían largos y oscuros pasillos que terminaban en muros y puertas cerradas con llave, y que él suponía que tenían algo que ver con la sensación de estar prisionero que lo acosaba cuando estaba despierto. Notaba a menudo unos desagradables pinchazos en la vieja cicatriz de la frente, pero sabía que eso ya no les interesaría mucho ni a Ron, ni a Hermión, ni a Sirius. En el pasado, el dolor de su cicatriz era una señal de que Voldemort estaba volviendo a cobrar fuerza. Aunque ahora que Voldemort había regresado, seguramente sus amigos le recordarían que aquella sensación crónica era de esperar. Pero no significaba nada por lo que tuviera que preocuparse. Nada nuevo. La injusticia de aquella situación iba minándolo poco a poco y le daban ganas de gritar de rabia. De no haber sido por él, nadie sabría siquiera que Voldemort había regresado. Y su recompensa era quedarse atrapado en Little Whitting durante cuatro semanas enteras, incomunicado con el mundo mágico, sin poder hacer otra cosa que agazaparse en medio de las marchitas begonias para poder oír la noticia de que un periquito practicaba esquí acuático. ¿Cómo podía ser que Dumbledore se hubiera olvidado de él con tanta facilidad? ¿Y por qué Ron y Hermión no lo habían invitado a reunirse con ellos? ¿Durante cuánto tiempo tendría que seguir soportando que Sirius le dijera que se portara bien o fuera un buen chico, o resistir la tentación de escribir a esos ineptos del profeta y explicarles que Voldemort había vuelto? Aquel torbellino de ideas daba vueltas en la cabeza de Harry, y las tripas se le retorcían de rabia, mientras una noche aterciopelada y sofocante iba cerrándose sobre él. El aire olía a hierba seca y recalentada, y lo único que se oía era el débil murmullo del tráfico de la calle más allá de la valla del parque. No sabía cuánto tiempo llevaba sentado en el columpio, cuando unas voces lo sacaron de su ensimismamiento y levantó la cabeza. Las farolas de las calles de los alrededores proyectaban un resplandor neblinoso lo bastante intenso para distinguir la silueta de un grupo de personas que avanzaban por el parque. Una de ellas cantaba voz en grito una canción muy ordinaria. Las otras reían. Al poco rato empezó a oírse también el débil ruidito de varias bicicletas de carreras caras que aquellas personas llevaban cogidas por el manillar. Harry sabía de quiénes se trataba. La figura que iba adelante era, sin lugar a dudas, su primo Dudley Dursley, que regresaba a casa acompañado de su leal pandilla. Dudley estaba más enorme que nunca, pero un año de riguroso régimen y el descubrimiento de un nuevo talento del muchacho habían operado un cambio considerable en su físico. Como tío Vernon explicaba encantado a todo el que estuviera dispuesto a escucharlo, desde hacía poco, Dudley ostentaba el título de campeón de los pesos pesados de la liga de boxeo interescolar juvenil del sudeste. ¡El noble deporte! Como lo llamaba tío Vernon. Había conseguido que Dudley pareciera todavía más imponente de lo que a Harry le parecía en los tiempos de la escuela primaria, cuando Dudley lo utilizaba a él de pushing ball. Harry ya no temía a su primo, pero aún así no creía que el hecho de que Dudley hubiera aprendido a golpear más fuerte y con mayor puntería fuera motivo de celebración. Los niños del vecindario lo tenían pánico. Más pánico incluso que el que le tenían a ese Potter, que según les habían contado, era un gamberro empedernido e iba al centro de seguridad a San Bruto para delincuentes juveniles incurables. Harry vio como las oscuras figuras cruzaban el césped y se preguntó a quién habrían estado pegando aquella noche. ¡Mirad alrededor! Pensó Harry sin proponérselo mientras los observaba. ¡Vamos, mirad alrededor! ¡Estoy aquí sentado o solo! ¡Venid y atreveros! Si los amigos de Dudley lo veían allí sentado, seguro que se iban derechitos hacia él. ¿Y qué haría entonces Dudley? No querría quedar mal delante de la pandilla, pero le daba pánico provocar a Harry. Sería muy divertido plantearle ese dilema a Dudley, hostigarlo, mirarlo con atención sin que él pudiera reaccionar. Y si alguno de los demás tenía la intención de pegar a Harry, él estaba preparado, llevaba su varita. ¡Que lo intentaran! Harry estaría encantado de descargar parte de su frustración sobre los chicos que en otros tiempos habían hecho su vida un infierno. Pero no se dieron la vuelta. Así que no vieron a Harry. Ya estaban llegando a la valla. Harry dominó el impulso de llamarlos, pero provocar una pelea no habría estado bien. No debía emplear la magia. Volvería a exponerse a la expulsión. Las voces de la pandilla de Dudley fueron apagándose. Iban hacia la avenida Magnolia. Y Harry ya no los distinguía. Ya lo ves, Sirius, pensó Harry con desánimo. No hago nada con precipitación. No me meto en líos. Exactamente lo contrario de lo que hiciste tú. Se puso en pie y se desperezó. Por lo visto, tía Petunia y tío Vernon consideraban que la hora a la que Dudley aparecía en casa era la hora correcta de llegar. Pero el tiempo que sobrepasara esa hora ya era demasiado tarde. Tío Vernon había amenazado con encerrar a Harry en el cobertizo si volvía a llegar después que Dudley. Así que conteniendo un bostezo y todavía con el entrecejo fruncido, Harry echó a andar hacia la verja del parque. La avenida Magnolia, al igual que Private Drive, estaba llena de grandes y cuadradas casas con jardines perfectamente cuidados, cuyos propietarios también eran grandes y cuadrados y conducían coches muy limpios parecidos al de tío Vernon. Harry prefería Little Winging por la noche. Cuando las ventanas con las cortinas echadas dibujaban formas de relucientes colores en la oscuridad y él no corría peligro de oír murmullos desaprobadores sobre su aspecto de delincuente cuando se cruzaba con los dueños de las casas. Caminaba deprisa, pero cuando estaba hacia la mitad de la avenida Magnolia, la pandilla de Dudley volvió a aparecer delante de él. Estaban despidiéndose en la esquina de la calle Magnolia. Harry se detuvo en la sombra de un gran lilo y esperó. —¡Chillaba como un cerdo, ¿verdad? —decía Malcolm entre las risotadas de los demás. —¡Buen gancho de derecha, Big D! —dijo Pierce. —¿Mañana a la misma hora? —preguntó Dudley. —¡En mi casa! ¡Mis padres no estarán! —respondió Gordon. —¡Hasta mañana, entonces! —se despidió Dudley. —¡Adiós, Dad! ¡Hasta luego, Big D! —Harry esperó a que el resto de la pandilla se pusiera en marcha antes de seguir andando. Cuando sus voces se hubieron apagado de nuevo, dobló la esquina de la calle Magnolia y, acelerando el paso, no tardó en situarse a escasa distancia de Dudley que caminaba tan campante trareando de forma poco melodiosa. —¡Eh, Big D! —Dudley se dio la vuelta. —¡Ah, eres tú! —¿Desde cuándo te llaman, Big D? —preguntó Harry. —¡Cállate! —le espetó Dudley y giró la cabeza. —¡Qué nombre tan fardón! —dijo Harry sonriendo y situándose junto a su primo. —Aunque para mí siempre serás cachorrito. —¡He dicho que te calles! —gritó Dudley, que había cerrado aquellas manos suyas que parecían jamones. —¿No saben tus amigos que es así como te llama tu madre? —¡Cierra el pico! —¡A ella nunca le dices que cierre el pico! ¿Qué me dices de peoncita o muñequito precioso? ¿Puedo usarlos? —Dudley no replicó. El esfuerzo que tenía que hacer para no golpear a Harry parecía exigir todo su autocontrol. —¿A quién habéis estado pegando esta noche? —preguntó Harry y la sonrisa se borró de sus labios. —¿A otro niño de diez años? Ya sé que hace un par de noches le diste una paliza a Mark Evans. —¡Se la había buscado! —gruñó Dudley. —¿Ah, sí? Me contestó mal. —¿En serio qué te dijo? ¿Que pareces un cerdo al que han enseñado a caminar sobre las patas traseras? Porque eso no es contestar mal. Eso es decir la verdad. Un músculo palpitaba en la mandíbula de Dudley. A Harry le produjo gran satisfacción comprobar lo furioso que estaba poniendo a su primo. Sentía que estaba desviando toda su frustración hacia Dudley. Era la única válvula de escape que tenía. Torcieron a la derecha por el estrecho callejón donde Harry había visto por primera vez a Sirius y que formaba un atajo entre la calle Magnolia y el paseo Glicina. Estaba vacío y mucho más oscuro que aquellas calles que unía porque allí no había farolas. El ruido de sus pasos quedaba amortiguado entre las paredes del garaje que había a un lado y una alta valla que había al otro. —¿Te crees muy mayor porque llevas esa cosa, verdad? —dijo Dudley pasados unos segundos. —¿Qué cosa? —Eso, esa cosa que llevas escondida. Harry volvió a sonreír. —No eres tan tonto como pareces, ¿verdad, Dad? —Claro, supongo que si lo fueras no serías capaz de andar y hablar al mismo tiempo. Harry sacó su varita mágica. Vio que Dudley la miraba de reojo. —Lo tienes prohibido —se apresuró a decir Dudley. —Sé que lo tienes prohibido. Te expulsarán de esa escuela para bichos raros a la que vas. —¿Cómo sabes que no han cambiado las normas, Big D? —No las han cambiado —asecuró Dudley, aunque no parecía del todo convencido. Harry soltó una risita. —No tienes agallas para enfrentarte a mí sin esa cosa, ¿verdad que no? —gruñó Dudley. —Y tú necesitas tener a cuatro amigos detrás para pegar a un niño de diez años. ¿Te acuerdas de ese título de boxeo del que tanto alardeas? ¿Cuántos años tenía tu oponente? ¿Siete? ¿Ocho? —Tenía dieciséis, para que lo sepas —protestó Dudley. Y cuando terminé con él, estuvo veinte minutos sin conocimiento y pesaba al doble que tú. —Ya verás cuando le cuente a papá que ha sacado esa cosa. —Vas a ir a papi. Le da miedo a su campeoncito de boxeo la horrible varita de Harry. —Por la noche no eres tan valiente, ¿verdad? —dijo Dudley con sorna. —Ahora es de noche, cachorrito. Se llama así cuando el cielo se pone oscuro. —Me refiero a cuando estás en la cama —les petó Dudley, que se había parado. Harry se paró también y miró fijamente a su primo. Pese a que no veía muy bien la enorme cara de Dudley, distinguió en ella una extraña mirada de triunfo. —¿Qué quieres decir con eso de que cuando estoy en la cama no soy tan valiente? —preguntó Harry desconcertado. —¿De qué quieres que tenga miedo? ¿De las almohadas? —¡Ja! ¡Anoche te oí! —replicó Dudley entrecortadamente. —Hablabas en sueños. ¡Gemías! —¿Qué quieres decir? —insistió Harry, pero notaba algo frío y pesado en el estómago. La noche pasada había vuelto a ver en sueños el cementerio. Dudley soltó una fuerte carcajada y luego puso una vocecilla aguda y quejumbrosa. —¡No mates a Cedric! ¡No mates a Cedric! —¿Quién es Cedric? ¿Tu novio? —¡Mientes! —dijo Harry como un autómata, pero se le había quedado la boca seca. Sabía que Dudley no mentía. Si no, ¿cómo podía saber algo de Cedric? —¡Papá! ¡Ayúdame, papá! ¡Me va a matar! ¡Buah! ¡Buah! —¡Cállate! —le dijo Harry en voz baja. —¡Cállate, Dudley! ¡Te aviso! —¡Ven a ayudarme, papá! ¡Mamá, ven a ayudarme! ¡Ha matado a Cedric! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame, papá! —¡No me apuntes con esa cosa! Dudley retrocedió hacia la pared del callejón. Harry apuntaba directamente con la varita hacia el corazón de su primo. Sentía latir en sus venas los catorce años de odio hacia él. Habría dado cualquier cosa por atacarlo en aquel momento, por lanzarle un conjuro tan fuerte que tuviera que volver a su casa arrastrándose como un insecto, mudo o con antenas. —¡No me vuelvas a hablar de eso! —lo amenazó Harry. —¡Me has entendido! ¡Apunta hacia otro lado! —¡Te he preguntado si me has entendido! —¡Apunta hacia otro lado! ¡Me has entendido! ¡Aparte esa cosa de...! Dudley soltó un extraño y estremecedor grito ahogado, como si lo hubieran echado encima un cubo de agua helada. Algo le había pasado a la noche. El cielo, de color añil salpicado de estrellas, se quedó de pronto completamente negro, sin una sola luz. Las estrellas, la luna y el resplandor de las farolas que había en ambos extremos del callejón habían desaparecido. El murmullo de los coches y el susurro de los árboles también habían cesado. Un frío glacial se había apoderado de la noche, hasta entonces templada y agradable. Estaban rodeados de una oscuridad total, impenetrable y silenciosa, como si una mano gigante hubiera cubierto el callejón con un grueso y frío manto, dejándolos ciegos. Al principio Harry creyó que había hecho magia sin darse cuenta, pese a que se había estado conteniendo con todas sus fuerzas. Pero entonces cayó en que él no tenía el poder de apagar las estrellas. Giró la cabeza hacia uno y otro lado, intentando ver algo, pero la oscuridad se le pegaba a los ojos como un ingrávido velo. La aterrorizada voz de Dudley sonó en los oídos de Harry. —¿Qué haces? ¡Para! ¡No hago nada! ¡Cállate y no te muevas! ¡No veo nada! ¡Me he quedado ciego! ¡He dicho que te calles! Harry permaneció ahí plantado, inmóvil, dirigiendo los ojos a derecha e izquierda sin ver nada. El frío era tan intenso que temblaba de pies a cabeza. Se le puso la carne de gallina en los brazos y se le erizó el vello de la nuca. Abrió los ojos al máximo mirando alrededor, pero no pudo ver nada. Era imposible. No podía ser que estuvieran allí. El Little Winging, aguzó el oído. Los oiría antes de verlos. —¡Se lo diré a papá! —gimoteó Dudley. —¿Dónde estás? ¿Qué haces? —¿Quieres callarte de una vez? —susurró Harry. —¡Estoy intentando escuchar! Pero se quedó callado. Acababa de oír justo lo que temía. Había algo en el callejón además de ellos dos. Algo que respiraba produciendo un ruido ronco y vibrante. Harry seguía de pie, temblando de frío, y notó una fuerte sacudida de terror. —¡Basta ya! ¡Para ya! ¡Te voy a pegar un puñetazo! ¡Te juro que te voy a pegar! ¡Cállate Dudley! ¡Zas! Un puño chocó contra un lado de la cabeza de Harry y lo levantó del suelo. Ante sus ojos aparecieron unas lucecitas blancas. Por segunda vez en una hora, tuvo la impresión de que la cabeza se le había partido por la mitad, y un momento después aterrizó en el duro suelo y su varita salió volando. —¡Eres un imbécil, Dudley! —gritó Harry. Y el dolor hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Se puso a cuatro patas y empezó a tantear con desesperación a su alrededor en la oscuridad. Oyó a Dudley, que se alejaba dando tumbos chocando contra la valla del callejón tambaleándose. —¡Vuelve, Dudley! ¡Vas directo hacia él! —se oyó un chillido espantoso, y entonces cesó el ruido de los pasos de Dudley. Al mismo tiempo, Harry sintió un frío espeluznante detrás de él, que solo podía significar una cosa. Había más de uno. —¡Dudley! ¡Mantén la boca cerrada! ¡Hagas lo que hagas! ¡Mantén la boca cerrada! —¡Varita! —farfulló Harry desesperado, agitando las manos por la superficie del suelo como si fueran arañas. —¿Dónde está? ¡Varita! ¡Vamos! ¡Lomos! —pronunció el conjuro automáticamente, pues necesitaba con urgencia luz para encontrar la varita. Con gran alivio, y casi sin poder creerlo, vio aparecer un resplandor a pocos centímetros de su mano derecha. La punta de la varita se había encendido. Harry la agarró, se puso en pie y se dio la vuelta. Se le revolvió el estómago. Una figura altísima y encapuchada se deslizaba con suavidad hacia él, suspendida encima del suelo. No se le veían los pies ni la cara tapados por la túnica, y a medida que se acercaba se iba atragando la noche. Harry retrocedió tambaleándose y levantó la varita. —¡Expecto patronum! Una voluta de vapor plateada salió de la punta de la varita mágica y el dementor aminoró el paso, pero el conjuro no había funcionado bien. Harry, tropezando de nuevo, retrocedió un poco más al mismo tiempo que el dementor se le echaba encima. El pánico le nublaba la mente. —¡Concéntrate! Un par de manos grises, viscosas y cubiertas de costras salieron de debajo de la túnica del dementor y se dirigieron hacia Harry, mientras un ruido de avidez le penetró en los oídos. —¡Expecto patronum! Su voz sonó débil y distante. Otra voluta de humo plateado, más débil que el anterior, salió de la varita. Ya no podía hacerlo, ya no podía lograr que el conjuro funcionara. Oyó una risa dentro de su cabeza, una risa aguda y estridente. Percibió el olor del aliento putrefacto, de un frío mortal, del dementor, que le llegaba a los pulmones y lo ahogaba. —¡Piensa! ¡Piensa algo alegre! Pero no había alegría dentro de él. Los helados dedos del dementor se acercaban a su cuello. La aguda risa cada vez era más fuerte y sonó una voz dentro de su cabeza. —¡Inclínate hacia la muerte, Harry! Ni siquiera será dolorosa. Yo no puedo saberlo. Yo no he muerto nunca. Jamás volvería a ver ni a Ron ni a Armión. Y sus caras aparecieron dibujadas con claridad en su mente mientras intentaba respirar. —¡Expecto Patronum! Un ciervo enorme y plateado salió de la punta de la varita de Harry y con la cornamenta golpeó al dementor donde éste había tenido el corazón. El dementor se echó hacia atrás, ingrávido como la oscuridad, y cuando el ciervo lo embistió, se alejó revoloteando como un murciélago derrotado. —¡Por aquí! —le gritó Harry al ciervo. Luego giró sobre los talones y echó a correr a toda velocidad por el callejón, manteniendo en alto la varita encendida. —¡Dudley! ¡Dudley! Apenas había dado una docena de pasos cuando los alcanzó. Dudley estaba currucado en el suelo, tapándose la cara con los brazos. El segundo dementor estaba inclinado sobre él, sujetándole las muñecas con sus pegajosas manos, tirando de ellas poco a poco, separándolas casi con ternura, y bajaba la encapuchada cabeza hacia la cara de Dudley como si fuera a besarlo. —¡Ah, por él! —bramó Harry. Y con un fuerte estrépito, el ciervo que había hecho aparecer pasó al galope por su lado. El rostro sin ojos del dementor estaba apenas a dos centímetros del de Dudley cuando los cuernos plateados lo golpearon. El dementor salió despedido por los aires y, al igual que su compañero, se alejó volando y quedó absorbido por la oscuridad. Después el ciervo fue a medio galope hasta el final del callejón y se disolvió en una neblina plateada. La luna, las estrellas y las farolas volvieron a cobrar vida. Una tibia brisa recorrió el callejón. En los jardines del vecindario, los árboles susurraban y volvió a escucharse el prosaico murmullo de los coches que circulaban por la calle Magnolia. Harry se quedó de pie, quieto, con todos los sentidos en tensión, intentando asimilar el brusco regreso a la normalidad. Pasados unos instantes, se dio cuenta de que tenía la camiseta pegada al cuerpo, estaba empapado en sudor. No podía creer lo que acababa de pasar. Dementores allí, en Little Winging. Dudley seguía currucado en el suelo, gimoteando y tembloroso. Harry se agachó para comprobar si estaba en condiciones de levantarse, pero entonces oyó unos fuertes pasos que corrían detrás de él. Volvió a levantar la varita mágica instintivamente y giró sobre los talones para enfrentarse al recién llegado. La señora Fick, la vecina vieja y chiflada, apareció jadeando. El canoso cabello se le había salido de la redecilla y llevaba una cesta de la compra que hacía un ruido metálico colgada de la muñeca y los pies medio fuera de las zapatillas de gruesa tela de cuadros escoceses. Harry se apresuró a esconder su varita mágica, pero... ¡No guardes eso, necio! le gritó la señora Fick. ¡Y si hay alguno más suelto por aquí! ¡Oh, voy a matar a mundungus, Fletcher! Capítulo 2. Una bandada de lechuzas. ¿Qué? preguntó Harry sin comprender. ¡Se ha marchado! dijo la señora Fick retorciéndose las manos. Ha ido a ver a no sé quién por un asunto de un lote de calderos robados. Ya le dije que iba a desollarlo vivo si se marchaba. ¡Y mira! ¡Dementores! ¡Suerte que informé del caso al señor Teebles! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Corre! ¡Tienes que volver a tu casa! ¡Oh, los problemas que va a causar esto! ¡Voy a matarlo! Pero... La revelación de que su chiflada vecina obsesionada con los gatos sabía que eran los dementores supuso para Harry una conmoción casi tan grande como encontrarse a dos de ellos en un callejón. ¿Usted es... ¿Usted es bruja? Soy una Squip. Como mundungus sabe muy bien. Así que ¿cómo demonios iba a ayudarte para que te defendieras de unos dementores? Te ha dejado completamente desprotegido. Cuando yo le advertí... ¿Tí? Ese tal mundungus ha estado siguiéndome. ¡Un momento! ¿Era él? ¿El que se desapareció delante de mi casa? Sí, sí, sí. Pero por fortuna, yo había apostado al señor Teebles debajo de un coche, por si acaso. Y el señor Teebles vino a avisarme. Pero cuando llegué a tu casa ya no estabas. Y ahora... ¡Oh! ¿Qué dirá Dumbledore? ¡Eh, tú! Le gritó a Dudley que estaba tumbado en el suelo del callejón en posición supina. ¡Levanta tu gordo trasero del suelo! ¡Rápido! ¿Usted conoce a Dumbledore? Preguntó Harry mirando fijamente a la señora Fick. ¡Pues claro que conozco a Dumbledore! ¿Quién no conoce a Dumbledore? Pero vámonos ya, porque no voy a poder ayudarte si vuelven. Nunca he transformado ni siquiera una bolsita de té. La señora Fick se inclinó, agarró uno de los inmensos brazos de Dudley con sus apergaminadas manos y tiró de él. ¡Levántate, zoquete! ¡Levántate! Pero Dudley o no podía o no quería moverse. Así que permaneció en el suelo, tembloroso y pálido como la cera, con los labios muy apretados. ¡Ya me encargo yo! Dijo Harry que cogió a Dudley por el brazo y dio un tirón. Haciendo un gran esfuerzo consiguió ponerlo de pie. Parecía que su primo estaba a punto de desmayarse. Sus diminutos ojos giraban en sus órbitas y tenía la cara cubierta de sudor. En cuanto Harry lo soltó, Dudley se tambaleó peligrosamente. ¡Deprisa! Insistió la señora Fick histérica. Harry se colocó uno de los enormes brazos de Dudley sobre los hombros y lo arrastró hacia la calle, encorvándose un poco bajo su peso. La señora Fick iba dando tumbos delante de ellos y al llegar a la esquina asomó la cabeza nerviosa y miró hacia la calle. ¡Ten la varita preparada! le dijo a Harry cuando entraron en el paseo Glicina. ¡Ahora no importa el estatuto del secreto! ¡De todos modos, lo vamos a pagar caro! ¡Tanto da que nos cuelguen por un dragón o por un huevo de dragón! ¡Ay, el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad! ¡Eso es ni más ni menos lo que temía Dumbledore! ¿Qué es eso que hay al final de la calle? ¡Ah, es el señor Prentice! ¡No escondas la varita, muchacho! ¿No te he dicho que yo no te serviría de nada? Pero no resultaba fácil sujetar con firmeza una varita mágica y al mismo tiempo arrastrar a Dudley. Harry, impaciente, le dio un codazo en las costillas a su primo, pero éste parecía haber perdido todo interés por moverse por sí mismo. Dejaba caer todo su peso sobre los hombros de Harry y arrastraba sus grandes pies por el suelo. ¿Por qué no me dijo que era una squib, señora Fick? Preguntó Harry jadeando por el esfuerzo que tenía que hacer para seguir andando. ¡Con la de veces que he ido a su casa! ¿Por qué no me dijo nada? ¡Órdenes de Dumbledore! ¡Tenía que vigilarte, pero sin revelar mi identidad, porque eres demasiado joven! ¡Perdona que te haya hecho pasarlo tan mal, Harry, pero los Dursley no te habrían dejado ir a mi casa si hubieran creído que conmigo te lo pasabas bien! ¡No fue fácil, te lo aseguro! ¡Pero, oh cielos! exclamó trágicamente y empezó a retorcerse las manos otra vez. ¡Cuando Dumbledore se entere de esto! ¿Cómo ha podido marcharse Mondungus? ¡Se suponía que estaba de guardia hasta medianoche! ¿Dónde se habrá metido? ¿Cómo voy a explicarle a Dumbledore lo que ha sucedido? ¡Yo no puedo aparecerme! ¡Tengo una lechuza, si quiere! ¡Puedo prestársela! Se ofreció Harry, quien luego emitió un gruñido y se preguntó si su columna vertebral acabaría partiéndose bajo el peso de Dudley. ¡No lo entiendes, Harry! ¡Dumbledore tendrá que actuar cuanto antes, porque los del ministerio tienen sus formas de detectar la magia hecha por menores de edad! ¡Ya deben de saberlo, te lo digo yo! ¡Pero si estaba defendiéndome de unos dementores! ¡Tenía que usar la magia! ¡Seguro que les preocupará más saber que hacían unos dementores flotando por el paseo glicina, ¿no cree? ¡Ay de mí! ¡Ojalá fuera así! ¡Pero me temo que, oh, Mondungus Fletcher, voy a matarte! Se oyó un fuerte estampido y un fuerte olor a licor mezclado con el de tabaco rancio llenó el aire, al mismo tiempo que un individuo achaparrado y sin afeitar, con un abrigo harapiento, se materializaba justo delante de ellos. Tenía las piernas cortas y arqueadas, el cabello de color rojo anaranjado, largo y desgreñado, y unos ojos con bolsas que le daban el aire compungido de un baset. En las manos llevaba un bulto plateado que Harry reconoció al instante. Era una capa invisible. ¡Cállate, Figgy! exclamó el individuo mirando a la señora Fick, y luego a Harry y a Dudley. ¿No teníamos que operar en secreto? ¡Ya te daré yo secreto! gritó la señora Fick. ¡Dementores! ¡Inútil ladrón holgazán! ¡Dementores! repitió Mondungus horrorizado. ¿Dementores aquí? ¡Sí! ¡Aquí mismo! ¡Saco de cagarrutas de murciélago! ¡Aquí! chilló la señora Fick. ¡Los dementores han atacado al muchacho durante tu guardia! ¡Caramba! dijo Mondungus aterrorizado. Observó a Harry y luego volvió a mirar a la señora Fick. ¡Caramba! ¡Yo! ¡Y tú por ahí! ¡Comprando calderos robados! ¡No te dije que no te marcharas! ¡No te avisé! ¡Yo! Bueno, yo... Mondungus estaba muy abochornado. Es que... es que era una buenísima ocasión. La señora Fick levantó el brazo del que colgaba la cesta de la compra, y dio un porrazo con él en la cara y el cuello de Mondungus. A juzgar por el ruido metálico que hizo la cesta, debía de estar muy llena de latas de comida para gatos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vieja destornillada! ¡Alguien va a tener que contarle lo ocurrido a Dumbledore! ¡Sí! ¡Ya lo creo! gritó la señora Fick sin parar de golpear con la cesta, Mondungus. ¡Y será mejor que lo hagas tú y le cuentes por qué no estabas aquí para ayudar! ¡Se te va a caer la redecilla! dijo Mondungus encogiéndose y protegiéndose la cabeza con los brazos. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Sonó otro fuerte estampido y Mondungus desapareció. ¡Ojalá Dumbledore lo mate! exclamó la señora Fick furiosa. ¡Y ahora! ¡Vamos, Harry! ¿A qué esperas? Harry decidió no gastar el poco aliento que le quedaba, indicando que apenas podía caminar bajo el peso de Dudley, así que le dio un tirón a su primo que seguía medio inconsciente y echó a andar. ¡Te acompañaré hasta la puerta! dijo la señora Fick cuando llegaron a Private Drive. ¡Por si hay alguno más por aquí! ¡Oh, cielos, qué catástrofe! ¡Ya has tenido que defenderte de ellos tú solo! Y Dumbledore nos advirtió que teníamos que evitar a toda costa que hicieras magia. Bueno, supongo que no sirve de nada llorar cuando la poción ya se ha derramado, pero ahora el mal está hecho. ¿Entonces? comentó Harry entrecortadamente. ¿Dumbledore me ha puesto vigilancia? ¡Por supuesto! respondió la señora Fick con impaciencia. ¿Qué esperabas? ¿Que te dejara pasear por ahí solo después de lo que pasó en junio? ¡Vamos, muchacho! ¡Me habían dicho que eras inteligente! Bueno, entra y no salgas, le dijo cuando llegaron al número cuatro. Supongo que alguien se pondrá en contacto contigo pronto. ¿Qué va a hacer usted? se apresuró a preguntar Harry. ¡Me voy derechita a casa! contestó la señora Fick. Echó un vistazo a la oscura calle y se estremeció. Tendré que esperar a que me envíen más instrucciones. ¡Tú quédate en casa! ¡Buenas noches! ¡Espere un momento! ¡No se marche todavía! ¡Quiero saber! Pero la señora Fick ya había echado a andar a buen paso, con las zapatillas de cuadros escoceses como chancletas, mientras la cesta de la compra continuaba produciendo aquel curioso ruido metálico. ¡Espere! le gritó Harry. Tenía un millón de preguntas que hacerle a cualquiera que estuviera en contacto con Dumbledore, pero pasados unos segundos, la oscuridad se tragó a la señora Fick. Con el entrecejo fruncido, Harry se colocó bien a Dudley sobre los hombros y se dirigió lenta y dolorosamente hacia el sendero del jardín del número cuatro. La luz del vestíbulo estaba encendida. Harry se guardó la varita en la cintura de los vaqueros, tocó el timbre y vio como la silueta de tía Petunia se hacían más y más grande, distorsionada por el cristal esmerilado de la puerta de la calle. ¡Didi! ¡Ya era hora! ¡Estaba poniéndome un poco... un poco... ¡Didi! ¿Qué te pasa? Harry miró de reojo a Dudley y se escabulló de debajo de su brazo justo a tiempo. Su primo se quedó de pie un momento oscilando, con la cara de un verde pálido. De pronto abrió la boca y vomitó en el felpudo. ¡Oh, Didi! ¿Qué te pasa, Didi? ¡Bernon! ¡Bernon! El tío de Harry salió del salón, moviéndose con la gracia de un elefante y meneando el bigote de morsa de aquí para allá, como hacía siempre que se ponía nervioso. Corrió a ayudar a tía Petunia para conseguir que Dudley, que no se tenía en pie, cruzara el umbral, mientras él evitaba pisar el charco de vómito. ¡Está enfermo, Bernon! ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha dado la señora Polkis algo raro con el té? ¿Cómo es que vas manchado de tierra, cariño? ¿Te has tumbado en el suelo? ¡Un momento! ¡No te habrán atacado! ¿Verdad, hijo? Tía Petunia soltó un grito desgarrador. ¡Llama a la policía, Bernon! ¡Llama a la policía! ¡Didi, tesoro! ¡Dile algo a mami! ¿Qué te han hecho? Con todo el follón, nadie se había fijado todavía en Harry, lo cual fue una suerte para él. Consiguió colarse dentro justo antes de que tío Bernon cerrara la puerta, y mientras los Dursley seguían avanzando ruidosamente por el vestíbulo hacia la cocina, Harry se dirigió con cautela y sin hacer ruido hacia la escalera. —¿Quién has ido, hijo? ¡Danos nombres! ¡Los atraparemos! ¡No te preocupes! —¡Ch! ¡Está intentando decirnos algo, Bernon! ¿Qué es, Didi? ¡Cuéntaselo a mami! Harry tenía un pie en el primer escalón, cuando Dudley recuperó la voz. —¡Él! Harry se quedó inmóvil, con una mueca en la cara, preparado para el estallido. —¡Chico, ven aquí! Con una mezcla de miedo y rabia, Harry levantó con lentitud el pie del escalón y se dio la vuelta para seguir a los Dursley. La cocina, impecable, tenía un brillo casi real en contraste con la oscuridad del exterior. Tía Petunia hizo sentar a Dudley en una silla. El chico todavía estaba muy verde y sudoroso. Tío Bernon estaba de pie delante del escurreplatos, fulminando a Harry con sus diminutos y entrecerrados ojos. —¿Qué le has hecho a mi hijo? —preguntó con un rugido amenazador. —¡Nada! —contestó Harry pese a saber que tío Bernon no iba a creérselo. —¿Qué te ha hecho, Didi? —dijo tía Petunia con voz insegura, mientras con una esponja le limpiaba el vómito a su hijo de la chaqueta de cuero. —¿Ha sido con lo que tú ya sabes, tesoro? ¿Ha utilizado esa cosa? —Dudley tembloroso asintió muy despacio. —¡No es verdad! —saltó Harry. Tía Petunia soltó un gemido y tío Bernon levantó los puños. —¡No le he hecho nada! ¡Lo he sido yo! ¡Ha sido! En ese preciso instante, una lechuza entró como una flecha por la ventana, cruzó volando la cocina y rozó la coronilla de tío Bernon. A continuación, dejó a los pies de Harry el gran sobre de pergamino que llevaba en el pico. Se dio la vuelta con agilidad, tocando ligeramente con las puntas de las alas la parte superior de la nevera. Salió por donde había entrado y cruzó el jardín. —¡Lechuzas! —bramó tío Bernon, y mientras cerraba de golpe la ventana de la cocina, la maltrecha vena de su sien empezó a latir con furia. —¡Otra vez lechuzas! ¡No quiero ver a más lechuzas en mi casa! Pero Harry ya había empezado a abrir el sobre y sacó la carta que había dentro. Notaba los latidos del corazón en la garganta a la altura de la nuez. —¡Querido señor Potter! Nos han informado de que ha realizado usted el encantamiento Patronus a las 21 a 23 horas de esta noche en una zona habitada por Muggles y en presencia de un Muggle. La gravedad de esta infracción del decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad ha ocasionado su expulsión del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En breve, representantes del Ministerio se desplazarán hasta su lugar de residencia para destruir su varita. Dado que usted ya recibió una advertencia oficial por una infracción anterior en la sección decimotercera de la Confederación Internacional del Estatuto del Secreto de los Brujos, lamentamos comunicarle que se requiere su presencia en una visita disciplinar en el Ministerio de Magia el día 12 de agosto a las 9 horas. Con mis mejores deseos, atentamente, Mafalda Hopkrieg, Oficina contra el uso indebido de la magia, Ministerio de la Magia. Harry leyó la carta dos veces de arriba abajo. Aunque oía hablar a tío Vernon y tía Petunia, no los escuchaba. Se le había quedado la mente en blanco, pero un hecho había penetrado en su conciencia como un dardo paralizador. Lo habían expulsado de Hogwarts. Todo había terminado, ya no podría volver allí. Levantó la cabeza y miró a los Dursley. Tío Vernon estaba lívido de ira y gritaba con los puños en alto. Tía Petunia tenía los brazos alrededor de Dudley que volvía a vomitar. El cerebro de Harry, aturdido durante unos instantes, se puso de nuevo en funcionamiento. En breve, representantes del Ministerio se desplazarán hasta su lugar de residencia para destruir su varita. Sólo podía hacer una cosa. Tenía que echar a correr, en ese mismo momento. Harry no sabía dónde iría, pero de una cosa estaba seguro. Tanto dentro como fuera de Hogwarts, necesitaba su varita mágica. Como si estuviera soñando, sacó su varita y se dio la vuelta dispuesto a salir de la cocina. —¿A dónde te has creído que vas? —le gritó tío Vernon. Al ver que Harry no contestaba, cruzó la cocina grandes zancadas para cerrarle el paso. —Todavía no he acabado contigo, chico. —¡Apártate! —dijo Harry con voz que da. —Vas a quedarte aquí y explicarme por qué, mi hijo. —Si no te apartas de la puerta, voy a echarte un maleficio —afirmó Harry levantando su varita. —¡A mí no vas a amenazarme con eso! —gruñó tío Vernon. —Sé que no estás autorizado a utilizarla fuera de esa casa de locos que llamas colegio. —La casa de locos me ha expulsado —respondió Harry. —Ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Te doy tres segundos. Uno, dos... Un fuerte estruendo resonó en la cocina. Tía Petunia se puso a chillar. Tío Vernon pegó un grito y se agachó. Pero por tercera vez aquella noche, Harry buscó el origen de un alboroto que no había provocado él. Esta vez lo descubrió de inmediato. Había una lechuza, aturdida y con las plumas alborotadas posada en el alféizar. Acababa de chocar contra la ventana cerrada. Ignorando el angustiado grito de ¡lechuzas! de tío Vernon, Harry cruzó la habitación corriendo y abrió la ventana de golpe. La lechuza estiró una pata en la que llevaba atado un pequeño rollo de pergamino, sacudió las plumas y emprendió el vuelo en cuanto Harry hubo cogido la carta. Con manos temblorosas, el chico desenrolló el segundo mensaje, que estaba apresuradamente escrito con tinta negra y emborronado. Harry, Dumbledore acaba de llegar al ministerio y está intentando arreglarlo todo. ¡No salgas de la casa de tus tíos! ¡No hagas más magia! ¡No entregues tu varita! Arthur Wesley. Dumbledore estaba intentando arreglarlo todo. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Dumbledore tenía suficiente poder para invalidar las decisiones del ministerio de magia? ¿Había entonces alguna posibilidad de que le permitieran volver a Hogwarts? Un pequeño brote de esperanza floreció en el pecho de Harry, pero enseguida el miedo volvió a atenazarlo. ¿Cómo iba a negarse a entregar su varita sin hacer magia? Tendría que batirse en duelo con los representantes del ministerio, y si lo hacía, podía considerarse afortunado si no acababa en Azkaban, por no hablar de la expulsión. Su cerebro trabajaba a toda velocidad. Podía huir y arriesgarse a que el ministerio lo capturara, o quedarse donde estaba y esperar a que fueran a buscarlo allí. La primera opción lo tentaba mucho más, pero sabía que el señor Wesley quería lo mejor para él. Y después de todo, Dumbledore había arreglado situaciones mucho peores otras veces. Vale, dijo Harry. He cambiado de idea. Me quedo. Se dejó caer en una de las sillas de la cocina frente a Dudley y tía Petunia. Los Dudley parecían sorprendidos por el brusco cambio de opinión de Harry. Tía Petunia miró con desesperación a tío Vernon. La vena de la morada sien de tío Vernon palpitaba con más violencia que nunca. ¿Quién te envía esas malditas lechuzas? Le preguntó rabioso su tío. La primera me la ha enviado el Ministerio de Magia para comunicarme mi expulsión. Respondió Harry con calma. Mientras hablaba, aguzaba el oído para captar cualquier ruido procedente del exterior, por si llegaban los representantes del Ministerio. Además, era más fácil y menos enervante contestar a las preguntas de tío Vernon que enfrentarse a sus bramidos. La segunda era del padre de mi amigo Ron, que trabaja en el Ministerio. ¿El Ministerio de Magia? gritó tío Vernon. ¿Estás diciéndome que hay gente como tú en el gobierno? ¡Claro! ¡Eso lo explica todo! ¡Todo! ¡No me extraña que el país esté viniendo abajo! Como Harry no dijo nada, tío Vernon lo fulminó con la mirada y le espetó. ¿Y por qué te han expulsado? Porque he hecho magia. ¡Ajá! rugió tío Vernon y dio un puñetazo en la parte superior de la nevera, cuya puerta se abrió. Unos cuantos tentempies de bajo contenido graso que consumía Dudley salieron despedidos y cayeron al suelo. —¿Así que lo reconoces? ¿Qué le has hecho a tu primo? —Nada —contestó Harry, ya no tan calmado. —Eso no lo he hecho yo. —Sí, lo ha hecho —masculló inmediatamente Dudley. De inmediato tío Vernon y tía Petunia se pusieron a agitar las manos para hacer callar a Harry mientras se inclinaban sobre Dudley. —¡Sigue, hijo! —dijo tío Vernon. —¿Qué te ha hecho? —¡Cuéntanoslo, ricura! —susurró tía Petunia. —¡Me he apuntado con la varita! —farfulló Dudley. —Sí, es verdad, pero no he utilizado... —se defendió Harry enojado, aunque... —¡Cállate! —gritaron tío Vernon y tía Petunia al unísono. —¡Sigue, hijo! —repitió tío Vernon con los pelos del bigote agitadísimos. —¡Se ha quedado todo oscuro! —dijo Dudley con voz ronca estremeciéndose. —¡Muy oscuro! Y entonces he oído cosas dentro de mi cabeza. Tío Vernon y tía Petunia se miraron horrorizados. Una de las cosas que más aborrecían del mundo era la magia, seguida muy de cerca por los vecinos que hacían más trampas que ellos respecto a la prohibición del uso de mangueras. Pero la gente que oía voces estaba también en esa lista. Era evidente que creían que Dudley se había vuelto loco. —¿Qué cosas has oído, peoncita? —preguntó tía Petunia con un hilo de voz. Se había quedado muy pálida y tenía lágrimas en los ojos. Pero Dudley parecía incapaz de explicarse. Volvió a estremecerse y sacudió su enorme y rubia cabeza. Pese a la sensación de pavor que se había apoderado de Harry desde la llegada de la primera lechuza, sintió cierta curiosidad. Los dementores hacían que la gente reviviera los peores momentos de su vida. ¿Qué se habría visto obligado a ir su malcriado, mimado y bravucón primo? —¿Cómo te has caído, hijo? —preguntó tío Vernon con una voz artificialmente tranquila. El tipo de voz que habría adoptado junto a la cama de una persona gravemente enferma. —¡Eh, eh! ¡Tropezado! —contestó Dudley con voz temblorosa. —¿Y entonces? —se señaló el enorme pecho. Harry lo comprendió. Dudley estaba recordando aquel frío húmedo que te llenaba los pulmones, cuando los dementores te sorbían la esperanza y la alegría. —¡Horrible! —graznó Dudley. —¡Frío! ¡Mucho frío! —¡Ya! —dijo tío Vernon con serenidad forzada, mientras tía Petunia, nerviosa, le ponía una mano en la frente a su hijo para comprobar si tenía fiebre. —¿Qué ha pasado luego, Dudders? —He sentido... sentido como... como si... como si... —¡Como si nunca más fueras a ser feliz! —aportó Harry con un tono muy débil. —¡Sí! —susurró Dudley, pero no paraba de temblar. —¡Ya veo! —exclamó tío Vernon, cuya voz había recuperado su volumen habitual y se enderezó. —¡Le has hecho un maleficio a mi hijo para que oiga voces y crea que está condenado a la desgracia o algo así! —¡No! —¡Cuántas veces tengo que decírtelo! —respondió Harry subiendo el tono de voz, pues se le estaba agotando la paciencia. —¡No he sido yo! ¡Han sido dos dementores! —¿Dos qué? ¿Qué son esas paparruchas? —¡Dementores! —repitió Harry pronunciando con lentitud y claridad. —¡Dos! —¿Y qué demonios son los dementores, si puede saberse? —¡Vigilan la prisión de los magos! ¡Hazcaban! —terció tía Petunia. —Tras aquellas palabras, hubo dos segundos de silencio absoluto. Luego tía Petunia se tapó la boca con una mano, como si acabara de pronunciar una espantosa palabrota. Tío Vernon la miraba con los ojos abiertos como platos. El cerebro de Harry era un mar de confusión. La señora Zick era una cosa. —¿Pero tía Petunia? —¿Cómo sabes eso? —le preguntó perplejo su marido. Tía Petunia estaba horrorizada de sí misma. Miró a tío Vernon cohibida, como pidiéndole disculpas. Después bajó un poco la mano, dejando al descubierto sus dientes de caballo. —¡Hace muchos años oí a aquel infeliz que se lo contaba a ella! —dijo con voz entrecortada. —Si te refieres a mi padre y a mi madre, ¿por qué no los llamas por sus nombres? —dijo Harry en voz alta. Pero tía Petunia no le hizo caso. Parecía terriblemente aturullada. Harry estaba atónito, con excepción de un arrebato ocurrido años atrás, durante el cual tía Petunia había gritado que la madre de Harry era un monstruo. Él nunca la había oído mencionar a su hermana. Le sorprendió que su tía hubiera recordado aquella información sobre el mundo mágico durante tanto tiempo, cuando lo normal era que empleara toda su energía en fingir que ese mundo no existía. Tío Vernon abrió la boca, la cerró, la abrió una vez más, la cerró de nuevo y luego, como si le costara trabajo recordar lo que había que hacer para hablar, la abrió por tercera vez y dijo con voz ronca. —¿Entonces? ¿Entonces existen de verdad esos... demen como se llamen? Tía Petunia asintió. Tío Vernon miró primero a tía Petunia, luego a Dudley y por último a Harry, esperando que en cualquier momento alguien gritara, ¡Inocente! Como nadie lo hizo, abrió la boca una vez más, pero no tuvo que esforzarse en encontrar más palabras, porque en ese preciso instante llegó la tercera lechuza de la noche. Entró a toda pastilla por la ventana que seguía abierta, como una bala de cañón con plumas, y aterrizó con estrépito sobre la mesa de la cocina, haciendo que los tres Dudley pegaran un bote asustados. Harry cogió el segundo sobre que parecía oficial, del pico de la lechuza, y lo abrió, mientras el animal se marchaba por donde había llegado y se perdía en la noche. ¡Estoy harto de esas condenadas lechuzas! Masculló tío Vernon como un loco. Fue hacia la ventana y volvió a cerrarla de golpe. Querido señor Potter, Con relación a nuestra carta de hace unos veinte minutos, el Ministerio de Magia ha revisado su decisión de destruir de inmediato su varita mágica. Puede conservar usted su varita hasta la vista disciplinar del doce de agosto, momento en el que se tomará una decisión oficial. Tras entrevistarse con el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el Ministerio ha acordado que el asunto de su expulsión también se decidirá en esa vista. Por lo tanto, consideres excusado del colegio hasta posteriores investigaciones. Con mis mejores deseos, atentamente, Mafalda Hopkrig, Oficina contra el uso indebido de la magia, Ministerio de Magia Harry leyó la carta con rapidez tres veces seguidas. Aquel angustioso nudo que se le había formado en el pecho se aflojó un tanto con el alivio de saber que todavía no lo habían expulsado definitivamente, aunque sus temores no habían desaparecido ni mucho menos. Todo parecía depender de la vista del doce de agosto. ¿Y bien? Preguntó tío Vernon, devolviendo a Harry a la realidad. ¿Qué pasa ahora? ¿Te han condenado a algo? ¿Existe la pena de muerte entre tu gente? Añadió esperanzado como si se le acabara de ocurrir esa idea. Tengo que ir a una vista, explicó Harry. ¿Y allí te condenarán? Supongo que sí. Entonces no perderé la esperanza, aseguró tío Vernon con crueldad. Bueno, si eso es todo, dijo Harry poniéndose en pie. Estaba deseando quedarse a solas para pensar y quizá para enviarle una carta a Ron Armión o a Sirius. No, claro que no es todo, bramó tío Vernon. Siéntate inmediatamente. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Harry con impaciencia. Dudley, gritó tío Vernon. Quiero saber exactamente qué le ha ocurrido a mi hijo. Muy bien, chilló Harry. Y la rabia que sentía hizo que de la punta de su varita que todavía tenía en la mano saltaran chispas rojas y doradas. Los tres Dudley acobardados se encogieron. Dudley y yo estábamos en el callejón que conecta la calle Magnolia y el Paseo Glicina, explicó Harry. Hablaba deprisa intentando no perder los estribos. Dudley estaba vacilándome y yo saqué mi varita, pero no la utilicé. Entonces aparecieron los dementores. ¿Pero qué son los dementoides? Preguntó tío Vernon furioso. ¿Qué hacen? Ya os lo he dicho. Te quitan toda la alegría que tienes dentro, respondió Harry. Y si tienen ocasión, te besan y... ¿Que te besan? Lo interrumpió tío Vernon con los ojos fuera de las órbitas. ¿Que te besan? Así llaman al hecho de que te saquen el alma por la boca. Tía Petunia soltó un débil grito. ¿El alma? No le habrán quitado. Él todavía tiene su... Agarró a Dudley por los hombros y lo sacudió como si pretendiera huir el alma de su hijo repiqueteando en el interior del cuerpo del chico. Claro que no le han quitado el alma. Si lo hubieran hecho, ya os habríais dado cuenta, respondió Harry exasperado. ¿Tú los ahuyentaste, verdad, hijo? Inquirió tío Vernon con ímpetu, como quien se esfuerza por devolver la conversación a un plano que domina. ¿Les diste su merecido, verdad? A los dementores no puedes darles su merecido, sentenció Harry entre dientes. Entonces, ¿cómo es que está bien? Rugió tío Vernon. ¿Por qué no está vacío? Porque utilicé el encantamiento Patronus. ¡Zum! Con un fragor, un aleteo y una pequeña nube de polvo, una cuarta lechuza salió a toda velocidad de la chimenea de la cocina. ¡Por todos los demonios! Gritó tío Vernon, arrancándose los pelos del bigote, algo que no se había visto obligado a hacer durante mucho tiempo. No quiero ver más lechuzas en mi casa. ¡No pienso tolerarlo! ¡Te lo advierto! Pero Harry ya había cogido el pergamino que la lechuza llevaba atado a una pata. Estaba tan seguro de que aquella carta tenía que ser la de Dumbledore y de que en ella lo explicaba todo. Los dementores, la señora Ciclo que tramaba el ministerio y como él, Dumbledore pensaba solucionar la situación, que por primera vez en su vida se llevó una desilusión al ver la caligrafía de Sirius. Sin prestar atención a la perorata que tío Vernon estaba soltando sobre las lechuzas y entrecerrando los ojos para protegerse de otra nube de polvo que la última había provocado al colarse por la chimenea, Harry leyó el mensaje de Sirius. ¡Arthur acaba de contarnos lo que ha sucedido! ¡No vuelvas a salir de la casa! ¡Pase lo que pase! El contenido de aquella carta le pareció a Harry una reacción tan inapropiada ante lo ocurrido aquella noche que le dio la vuelta al pergamino buscando el resto del texto, pero no encontró ni una sola palabra más. Y notaba que estaba volviendo a perder la calma. ¿Acaso nadie pensaba felicitarlo por haber derrotado él solo a dos dementores? Tanto el señor Wesley como Sirius estaban actuando como si Harry se hubiera portado mal y como si estuvieran reservándose la reprimenda hasta que pudieran determinar el alcance de los daños ocasionados. Una bandada, quiero decir, una bandada de lechuzas entrando y saliendo de mi casa. ¡No pienso tolerarlo! ¡Chico, no voy a...! No puedo impedir que vengan lechuzas, respetó Harry al mismo tiempo que arrugaba la carta de Sirius con la mano. Quiero saber la verdad de lo que ha pasado esta noche, bramó tío Vernon. Si han sido los demandadores los que han hecho daño, Dudley. ¿Por qué te han expulsado? ¿Has hecho eso que tú ya sabes? ¿Lo has admitido? Harry respiró hondo para tranquilizarse. Empezaba a dolerle otra vez la cabeza. Lo que más deseaba era salir de la cocina y perder de vista a los Dursley. Hice el encantamiento patronus para librarme de los dementores, explicó obligándose a conservar la calma. Es lo único que funciona con ellos. ¿Pero qué hacían esos dementoides en Little Winging? Preguntó tío Vernon con indignación. ¡Eso no puedo decírtelo! Respondió Harry cansinamente. ¡No tengo ni idea! Las punzadas que notaba en la cabeza eran cada vez más fuertes y le molestaba mucho la intensa luz de los fluorescentes de la cocina. Su enfado iba disminuyendo poco a poco. Estaba agotado, exhausto. Los Dursley lo miraban fijamente. —Es por tu culpa —afirmó tío Vernon con energía. —Tiene algo que ver contigo, chico, estoy seguro. Si no, ¿por qué iban a venir aquí? ¿Qué iban a estar haciendo en ese callejón? Es evidente que eres el único. —¡El único! Al parecer no lograba pronunciar la palabra, mago. —¡El único! Ya sabes qué, en varios kilómetros a la redonda. —¡No sé a qué han venido! Pero tras las palabras de tío Vernon, el agotado cerebro de Harry se había puesto de nuevo en funcionamiento. ¿Por qué habrían ido los dementores a Little Winging? Como iba a ser una casualidad, que hubieran aparecido en el callejón donde estaba Harry. Los había enviado alguien. Había perdido el Ministerio de Magia al control de los dementores. Habían abandonado Azkaban y se habían unido a Voldemort como Dumbledore había vaticinado. —¿Esos desmembradores vigilan una prisión de bichos raros? Preguntó tío Vernon siguiendo trabajosamente el hilo de las ideas del muchacho. —Sí —confirmó Harry. —Si al menos dejara de dolerle la cabeza, si al menos pudiera salir de la cocina y subir a su oscuro dormitorio y pensar... —¡Ajá! ¡Venían a detenerte! exclamó tío Vernon con el aire triunfante de quien ha llegado a una conclusión irrefutable. —¡Seguro que es eso! ¿Verdad, chico? ¡Estás huyendo de la justicia! —¡Claro que no! dijo Harry moviendo la cabeza como si ahuyentara una mosca. Su mente iba a toda velocidad. —¿Entonces por qué? —Debe de haberlos enviado él, sugirió Harry con un hilo de voz, más para sí que para tío Vernon. —¿Cómo dices? ¿Que debe de haberlos enviado quién? —¡Lord Voldemort! dijo Harry. Reparó el extraño que resultaba, que los Dursley, que se encogían, hacían muecas y chillaban, cada vez que escuchaban palabras como mago, magia o varita, pudieran oír el nombre del mago más malvado de todos los tiempos, sin alterarse lo más mínimo. —Lord, espera un momento, dijo tío Vernon con la cara contraída, al mismo tiempo que en sus ojos de cerdito brillaba una chispa de comprensión. —No es la primera vez que oigo ese nombre. Ese fue el que... —Asesinó a mis padres, sí, confirmó Harry. —Pero desapareció, objetó tío Vernon con impaciencia, sin pararse a pensar que el asesinato de los padres de Harry pudiera ser un tema delicado. —Aquel tipo gigantesco lo dijo, desapareció. —Ha vuelto, sentenció Harry con rotundidad. Era rarísimo estar allí de pie, en la aséptica cocina de tía Petunia, entre la nevera de último modelo y el televisor de pantalla plana, hablando como si tal cosa de Lord Voldemort con tío Vernon. Parecía que la llegada de los dementores a Little Winging había abierto una brecha entre el enorme aunque invisible muro que separaba el mundo implacablemente no mágico de Private Drive y el que había al otro lado. En cierto modo, las dos vidas de Harry se habían fusionado y todo había quedado patas arriba. Los Dursley estaban pidiéndole detalles sobre el mundo mágico y la señora Thic conocía a Albus Dumbledore. Los dementores se cernían sobre Little Winging y quizá Harry no regresara a Hogwarts. El dolor de cabeza del muchacho iba en aumento. —¿Qué ha vuelto? susurró tía Petunia. Miraba a Harry como nunca lo había hecho y de pronto, por primera vez en su vida, Harry se dio plena cuenta de que tía Petunia era la hermana de su madre. No había sabido explicar por qué esa idea lo sacudió tan fuerte en aquel preciso instante. Lo único que sabía era que él no era la única persona de las que había en la cocina que intuía lo que podía significar que Lord Voldemort hubiera regresado. Tía Petunia jamás lo había mirado de aquella manera y en ese momento no tenía entrecerrados los grandes ojos claros completamente distintos de los de su hermana con una expresión de asco o de enojo sino muy abiertos y asustados. La ficción que tía Petunia había mantenido durante toda su vida de Harry que la magia no existía y que no había otro mundo más que el que ella habitaba con tío Berlón parecía haberse derrumbado. Sí, confirmó Harry dirigiéndose a tía Petunia. Volvió hace un mes. Yo lo vi. Las manos de tía Petunia se posaron sobre los anchos hombros de Dudley cubiertos con su ropa de cuero y los apretaron. ¡Espera un momento! Intervino tío Berlón mirando a su esposa luego a Harry y luego otra vez a tía Petunia aparentemente atónito y desconcertado por el entendimiento que parecía haber surgido entre tía y sobrino. Un momento ¿Dices que ese Lord Ball como se llame ha vuelto? Sí. ¿El que mató a tus padres? Sí. ¿Y ahora ha empezado a enviarte desmembradores? Eso parece respondió Harry. Entiendo dijo tío Berlón. Miró a su esposa que estaba tremendamente pálida y luego a Harry al mismo tiempo que se subía la cintura de los pantalones. Harry tuvo la impresión de que su tío se inflaba y de que su enorme rostro morado se dilataba ante sus ojos. Bueno, ya no me cabe duda, aseguró, y siguió inflándose mientras la camisa se le tensaba más y más. Ya puedes largarte de esta casa, chico. ¿Qué? Dijo Harry. Ya me has oído. ¡Fuera! Gritó tío Berlón tan fuerte que hasta tía Petunia y Dudley dieron un brinco. ¡Fuera! ¡Fuera! Debí de hacer esto hace muchos años. Lechuzas que se pasean por aquí como si tal cosa, pudines que explotan, medio salón destrozado, la cola de Dudley, Marsh flotando por el techo y ese foranglia volador. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Has pasado a la historia! No vas a quedarte aquí si hay un loco que te persigue, ni vas a poner en peligro la vida de mi esposa y de mi hijo, ni vas a causarnos más problemas. Si piensas seguir los pasos de tus padres, es asunto tuyo. ¡Largo de aquí! Harry se quedó clavado donde estaba. Tenía las cartas del ministerio del señor Wesley y de Sirius arrugadas en la mano izquierda. No vuelvas a salir de la casa, pase lo que pase. No salgas de la casa de tus tíos. ¡Ya me has oído! insistió tío Vernon y se inclinó hacia adelante hasta que su enorme y morada cara quedó tan cerca de la de Harry que éste notó las salpicaduras de saliva en el rostro. ¡Andando! ¡Hace media hora estabas deseando marcharte! ¡Pues adelante! ¡Lárgate de aquí y no vuelvas a pisar nuestra casa jamás! No sé por qué te acogimos en su día. Mars tenía razón. Debimos enviarte al orfanato. Fuimos demasiado blandos contigo. Creímos que podríamos rehabilitarte. Creímos que podríamos convertirte en una persona normal. Pero estabas podrido desde el principio. ¡Y ya estoy harto! ¡Lechuzas! La quinta lechuza salió disparada de la chimenea tan deprisa que chocó contra el suelo antes de volver a emprender el vuelo con un fuerte aullido. Harry levantó las manos para coger la carta que iban un sobre de color escarlata. Pero el pájaro pasó volando por encima de su cabeza y se dirigió a tía Petunia que soltó un chillido y se agazapó tapándose la cara con los brazos. La lechuza dejó caer el sobre rojo sobre la cabeza de tía Petunia. Dio media vuelta y volvió a colarse por la chimenea. Harry se abalanzó sobre su tía para arrebatarle la carta pero tía Petunia se le adelantó. Puedes abrirla si quieres dijo Harry pero de todos modos oiré lo que pone es un vociferador. ¡Suelta eso Petunia! rugió tío Vernon. No lo toques podría ser peligroso. Va dirigida a mí se excusó tía Petunia con voz trémula. Va dirigida a mí Vernon ¡Mira! Señora Petunia Dursley la cocina Private Drive número 4 Contuvo la respiración horrorizada el sobre rojo había empezado a echar humo. ¡Ábrelo! le pidió Harry ¡Ábrelo ya! ¡De todos modos ocurrirá! ¡No! A tía Petunia le temblaba la mano miró frenéticamente alrededor como si buscara una ruta de huida pero era demasiado tarde el sobre empezó a arder tía Petunia gritó y lo soltó con rapidez se oyó una voz imponente que resonaba en el reducido espacio de la cocina salía de la carta en llamas que había quedado sobre la mesa ¡Recuerda mi última! ¡Petunia! tía Petunia estaba a punto de desmayarse se sentó en la silla junto a Dudley se tapó la cara con las manos los restos del sobre fueron quedando reducidos a cenizas en medio de un profundo silencio ¿qué es eso? preguntó tío Vernon con voz ronca ¿qué? ¡no! ¡Petunia! tía Petunia no dijo nada Dudley miraba a su madre estupefacto y con la boca abierta mientras el silencio lo envolvía todo en una espiral horrenda Harry observaba a su tía completamente perplejo y sentía que la cabeza le palpitaba como si estuviera a punto de estallar ¡Petunia querida! empezó tío Vernon con timidez ¡Petunia! ella levantó la cabeza todavía temblaba tragó saliva y dijo con un hilo de voz ¡El! ¡El chico! ¡El chico tendrá que quedarse aquí Vernon! ¿Cómo dices? ¿Qué se queda? repitió ella sin mirar a Harry y se puso de nuevo en pie ¡Pero sí! ¡Petunia! Sí si lo echamos los vecinos hablarán añadió tía Petunia estaba recuperando su tono enérgico e irascible aunque seguía muy pálida nos harán preguntas incómodas querrán saber a dónde ha ido tendremos que quedárnoslo tío Vernon estaba desinflándose como un neumático pinchado pero Petunia querida tía Petunia no le hizo caso se volvió hacia Harry y le ordenó vas a quedarte en tu habitación no salgas de casa y ahora vete a la cama Harry no se movió de donde estaba ¿Quién te ha enviado ese vociferador? no hagas preguntas respetó tía Petunia estás en contacto con algún mago te he dicho que te vayas a la cama ¿qué significaba? recuerda mi última ¿qué? a la cama ¿cómo es que? ya has oído a tu tía sube a acostarte ¡No! 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 Capítulo 3. Reencuentros y noticias. Harry Potter roncaba escandalosamente. Había pasado casi cuatro horas sentado en una silla junto a la ventana de su dormitorio contemplando la oscura calle, y al final se había quedado dormido con un lado de la cara pegado al frío cristal, las gafas torcidas y la boca abierta. El resplandor anaranjado de la farola que había frente a la casa hacía destellear la mancha de bao que su aliento dejaba en la ventana, y la luz artificial le hacía palidecer el rostro, que parecía el de un fantasma bajo la mata de desgreñado cabello negro. Había varios objetos y bastante porquería esparcidos por la habitación. Plumas de lechuza, corazones de manzana y envoltorios de caramelo cubrían el suelo. Unos libros de hechizos entremezclados con una arrugada túnica se hallaban encima de la cama, y sobre el escritorio, en medio de un charco de luz, un montón de periódicos. El titular de uno de estos rezaba, ¿Harry Potter, el elegido? Siguen circulando rumores acerca del misterioso altercado ocurrido recientemente en el Ministerio de Magia, durante el cual el que no debe ser nombrado fue visto de nuevo. No estamos autorizados a hablar de ello, no me pregunten nada. Manifestó ayer por la noche al salir del Ministerio un nervioso desmemorizador que se negó a dar su nombre. No obstante, fuentes contrastadas del Ministerio de Magia han confirmado que el altercado se produjo en la legendaria sala de las profecías. Aunque por ahora los magos portavoces se han negado a confirmar la existencia de dicho lugar, cada vez un mayor número de miembros de la comunidad mágica cree que los mordífagos, que en la actualidad cumplen condena en Azkaban por entrada ilegal y tentativa de robo, pretendían robar una profecía. Se desconoce la naturaleza de ésta, pero se especula con la posibilidad de que esté relacionada con Harry Potter, la única persona que ha sobrevivido a una maldición asesina y que estuvo en el Ministerio la noche en cuestión. Hay quienes llegan al extremo de llamar a Potter el elegido, pues creen que la profecía lo señala como el único que conseguirá librarnos del que no debe ser nombrado. Se desconoce el paradero actual de la profecía, si es que existe, aunque continúa en la página 2, columna 5. Junto a ese periódico había otro con el siguiente titular. Scrimgeour sustituye a Fudge. La mayor parte de la primera plana la ocupaba una gran fotografía en blanco y negro de un hombre con espesa melena de león y el rostro muy castigado. La fotografía se movía, el hombre saludaba con la mano al techo. Rufus Scrimgeour, antiguo jefe de la Oficina de Aurores del Departamento de Seguridad Mágica, ha sustituido a Cornelius Fudge en el cargo de Ministro de Magia. El nombramiento ha sido recibido con entusiasmo en buena parte de la Comunidad Mágica, aunque existen rumores de distanciamiento entre el nuevo Ministerio y Albus Dumbledore, recientemente rehabilitado como jefe de magos del Wizengamot. Estas diferencias surgieron horas después de que Scrimgeour tomara posesión del cargo. Los representantes de Scrimgeour han admitido que el nuevo Ministro se reunió con Dumbledore en cuanto ocupó el puesto supremo del Ministerio, pero se han negado a comentar el contenido de la reunión. Como todo el mundo sabe, Albus Dumbledore. Continúa en la página 3, columna 2. A la izquierda de este periódico había otro doblado que mostraba un artículo titulado «El Ministerio garantiza la seguridad de los alumnos». El recién nombrado Ministro de Magia, Rufus Scrimgeour, ha hecho comentarios hoy sobre las nuevas y duras medidas adoptadas por su departamento para garantizar la seguridad de los alumnos que regresarán al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería este otoño. «Por razones obvias, el Ministerio no puede dar detalles de sus nuevos y estrictos planes de seguridad», ha declarado el Ministro. Pero una persona con acceso a información confidencial ha desvelado que esas medidas incluyen hechizos y encantamientos defensivos, un complejo despliegue de contramaldiciones y un pequeño destacamento de aurores dedicados de manera exclusiva a la protección del Colegio Hogwarts. La mayoría de la comunidad mágica parece satisfecha con la severa postura del ministro en relación con la seguridad de los alumnos. La señora Augusta Lockbottom ha comentado a este periódico «Mi nieto Neville, que por cierto es un gran amigo de Harry Potter, peleó a su lado contra los mortífagos en el ministerio el mes de junio y…» El resto del artículo estaba tapado por la gran jaula que le habían puesto encima. Dentro de esta había una espléndida lechuza, blanca como la nieve que recorría imperiosamente la habitación con sus ojos de color ámbar y de vez en cuando giraba la cabeza para mirar a su dormido amo. En un par de ocasiones hizo un ruidito seco con el pico, impaciente, pero Harry dormía tan profundamente que no la oyó. En el centro de la habitación se hallaba un enorme baúl con la tapa abierta, como expectante, sin embargo estaba casi vacío. Dentro solo había ropa interior vieja, caramelos, tinteros gastados y plumas rotas que cubrían el fondo. Cerca de él, en el suelo, había un folleto de color morado con el siguiente texto impreso. Distribuido por encargo del Ministerio de Magia. ¿Cómo proteger su hogar y a su familia contra las fuerzas oscuras? La comunidad mágica se halla en la actualidad bajo amenaza de una organización compuesta por los llamados mortífagos. El cumplimiento de las sencillas pautas de seguridad que se enumeran a continuación lo ayudará a proteger de ataques a su familia y su hogar. 1. Se recomienda que no salga solo de su casa. 2. Se aconseja tener especial cuidado durante la noche. 3. Siempre que sea posible, procure terminar sus desplazamientos antes de que haya oscurecido. 3. Repase las disposiciones de seguridad de su vivienda y asegúrese de que todos los miembros de la familia conocen medidas de emergencia, como los encantamientos, escudo y desilusionador, y en caso de que la familia haya menores de edad, la aparición conjunta. 4. Prepare contraseñas de seguridad con familiares y amigos íntimos para detectar amortífagos que pudieran suplantarlos utilizando la poción multijugos. Véase página 2. 5. Si advierte que un familiar, colega, amigo o vecino se comporta de forma extraña, póngase en contacto de inmediato con el grupo de operaciones mágicas especiales, pues esa persona podría encontrarse bajo la maldición Imperius. Véase página 4. 6. Si aparece la marca tenebrosa encima de una vivienda u otro edificio, no entre. Póngase en contacto de inmediato con la oficina de Aurores. 7. Ha habido indicios no confirmados de que los mortífagos podrían estar utilizando Inferi. Véase página 10. Todo encuentro o detención de un inferius debe ser inmediatamente comunicado al ministerio. Harry gruñó en sueños y la cara le resbaló un par de centímetros por el cristal de la ventana, con lo que las gafas le quedaron aún más torcidas, pero no se despertó. Un reloj que él había reparado años atrás hacía tic-tac en el alféizar de la ventana y marcaba a las 11 menos un minuto. A su lado, sujeto por la relajada mano del muchacho, se encontraba un trozo de pergamino cubierto con una caligrafía pulcra y estilizada. Había leído esa carta tantas veces desde que la recibiera, hacía tres días, que, aunque había llegado enrollada formando un apretado canuto, estaba completamente aplanada. Querido Harry, si te parece bien, iré al número 4 de Private Drive el próximo viernes a las 11 en punto de la noche para acompañarte a la madriguera, donde te han invitado a pasar el resto de las vacaciones escolares. Si estás de acuerdo, agradecería tu ayuda para un asunto que espero poder resolver de camino hacia allí. Te lo explicaré con más detalle cuando te vea. Por favor, envíame tu respuesta con esta misma lechuza. Hasta el próximo viernes. Atentamente, Albus Dumbledore. Harry se había apostado junto a la ventana de su dormitorio, por donde se veían bastante bien los dos extremos de Private Drive, y desde las 7 de la tarde le lanzaba miradas a la misiva cada pocos minutos, a pesar de que se las había de memoria. Era consciente de que no tenía sentido seguir releyendo las palabras de Dumbledore, a quien había enviado una respuesta afirmativa con la misma lechuza, como requería su remitente, y lo único que podía hacer era esperar. Dumbledore llegaría o no llegaría. Sin embargo, no había preparado el equipaje. Parecía imposible que fueran a rescatarlo de los Dursley, cuando solo llevaba dos semanas con ellos. No conseguiría librarse del presentimiento de que algo iba a salir mal. Su respuesta quizás se había perdido, o Dumbledore no podría ir a recogerlo, o tal vez éste ni siquiera le había escrito la carta, y se trataba de un truco, o una broma, o una trampa. Por eso no había querido hacer el equipaje, para luego llevarse un chasco y tener que vaciar el baúl. La única concesión que había hecho a la posibilidad de emprender un viaje era encerrar a su blanca lechuza Hedwig en la jaula. El minutero del reloj llegó al número 12, y la farola que había enfrente de la ventana de Harry se apagó. Harry despertó como si la repentina oscuridad fuera una señal de alarma. Se enderezó las gafas, despegó la mejilla del cristal y apretó la nariz contra la ventana para escudriñar la acera. Una alta figura ataviada con una capa larga y ondeante se acercaba por el sendero del jardín. El muchacho se puso en pie de un brinco, como impulsado por una descarga eléctrica. Derribó la silla y empezó a recoger del suelo todo lo que tenía a su alcance y arrojarlo hacia el baúl. Acababa de lanzar una túnica, dos libros de hechizos y una bolsa de patatas fritas cuando sonó el timbre de la puerta. Abajo en el salón, Tío Vernon gritó. ¿Quién diantre será a estas horas de la noche? Harry se quedó inmóvil con un telescopio de latón en una mano y un par de zapatillas de deporte en la otra. Se le había olvidado avisar a los Dursley de que quizá Dumbledore se presentaría. Muy nervioso y por eso mismo aguantándose la risa, saltó y abrió de un tirón la puerta de su dormitorio. Entonces oyó una voz grave que decía. Buenas noches, usted debe de ser el señor Dursley. Supongo que Harry le habrá dicho que vendría a recogerlo. Corrió escaleras abajo saltando los peldaños de dos en dos, pero a un par de metros del final se paró en seco, pues la experiencia le había enseñado a mantenerse fuera del alcance de la mano de su tío siempre que pudiese. En el umbral había un hombre alto y delgado, de barba y cabello plateados hasta la cintura. Llevaba unas gafas de media luna apoyadas en la torcida nariz e iba ataviado con una larga capa de viaje negra y un sombrero puntiagudo. Vernon Dursley, vestido con un batín morado y cuyo bigote era casi tan poblado como el de Dumbledore, aunque todavía negro, miraba de hito en hito a su visitante, como si no diera crédito a sus diminutos ojos. A juzgar por su expresión de asombro e incredulidad, diría que Harry no le advirtió de mi llegada. Rectificó Dumbledore con simpatía. Aún así, supongamos que usted me ha invitado amablemente a entrar en su casa. No es aconsejable entretenerse los umbrales en estos tiempos difíciles. Entró con elegancia y cerró la puerta atrás de sí. Ha pasado mucho tiempo desde mi anterior visita, comentó escrutando a tío Vernon. Permítame decirle que sus agapantos están creciendo muy bien. Son plantas magníficas. Vernon Dursley permanecía mudo. Harry sabía que su tío recobraría el habla y muy pronto, la palpitante vena de su sien estaba alcanzando el punto de peligro. Pero, al parecer, Dumbledore tenía algo que lo había dejado temporalmente sin respiración. Quizás se debía a su notorio aspecto de mago o porque hasta tío Vernon se daba cuenta de que se hallaba ante un hombre a quien difícilmente podría intimidar. Oh, Harry, buenas noches, dijo Dumbledore mirándolo a través de sus gafas con expresión radiante. ¡Excelente, excelente! Al parecer, esas palabras provocaron a tío Vernon. Era evidente que, en su opinión, cualquiera que mirara a Harry dijera excelente, tenía que ser por fuerza una persona con la que él nunca estaría de acuerdo. No quisiera parecer maleducado. Empezó con un tono que cargaba de grosería cada sílaba. Y, sin embargo, lamentablemente, los casos de mala educación involuntaria se producen con una frecuencia alarmante. Lo cortó Dumbledore con gravedad. A veces resulta mejor no decir nada, amigo mío. ¡Ah, y esta debe ser Petunia! La puerta de la cocina se había abierto y allí estaba plantada la tía de Harry, con sus guantes de goma y su bata de estar por casa encima del camisón. Era evidente que estaba en plena limpieza de las superficies de la cocina, una tarea que realizaba todos los días antes de acostarse. Su cara de caballo no revelaba otra cosa que conmoción. ¡Albus Dumbledore! Se presentó Dumbledore al ver que tío Vernon no reaccionaba. ¡Nos hemos escrito, no es así! Harry lo consideró una extraña manera de recordarle a tía Petunia que en una ocasión le había enviado una carta explosiva, pero ella no se dio por aludida. Y ese debe de ser su hijo Dudley, ¿verdad? Este acababa de asomarse a la puerta del salón. Su enorme y rubia cabeza emergiendo del cuello del pijama a rayas parecía incorpórea, y tenía la boca abierta en un asustado gesto de asombro. Dumbledore esperó unos instantes, tal vez para ver si alguno de los Dursley pensaba decir algo, pero como el silencio se prolongaba, sonrió y preguntó. ¿Qué les parece si suponemos que me han invitado a entrar en el salón? Dudley se apartó como pudo cuando el anciano mago pasó por su lado. Harry, que todavía sostenía el telescopio y las zapatillas, salvó de un salto los pocos peldaños que quedaban hasta el suelo y lo siguió. Dumbledore se sentó en la butaca más cercana al fuego y contempló el salón con gesto de benévolo interés. Parecía completamente fuera de lugar. No, no nos vamos, señor, preguntó Harry con ansiedad. Oh, sí, claro que sí, pero antes tenemos que hablar de varias cosas, y prefiero no hacerlo al aire libre, solo abusaremos un poco más de la hospitalidad de tus tíos. ¿En serio? preguntó Vernon Dursley entrando en el salón. Petunia iba a su lado y Dudley detrás de ambos intentando pasar inadvertido. ¿Sí? confirmó Dumbledore con naturalidad. Así es. Sacó su varita mágica tan deprisa que Harry apenas la vio y la hizo cimbrar rápidamente. El sofá salió despedido y golpeó las corvas de los tres Dursley, que cayeron sentados en él. Con otra sacudida de la varita, el sofá retrocedió hasta su posición original. Más vale que se pongan cómodos, añadió el amigo con gentileza. Cuando Dumbledore se guardó la varita en el bolsillo, Harry se fijó que tenía la mano ennegrecida y apergaminada. Daba la impresión de que la carne se le había consumido. Señor, ¿qué le ha pasado en la...? Luego, Harry, lo interrumpió. Siéntate, por favor. El muchacho ocupó la butaca que quedaba y decidió no mirar a los Dursley, que parecían víctimas de un hechizo aturdidor. Lo lógico sería suponer que iban a ofrecerme un refrigerio, le dijo Dumbledore a tío Vernon. Pero, por lo visto hasta ahora, eso denotaría un optimismo rayano en el idealismo. Con una tercera sacudida de la varita, materializó una polvorienta botella y cinco copas. La botella se inclinó y vertió una generosa medida de un líquido color miel en las copas, que a continuación le evitaron hasta cada uno de los presentes. El hidromiel más delicioso de la señora Rosmerta, envejecido en roble, dijo Dumbledore alzando su copa hacia Harry, que cogió la suya y bebió un pequeño sorbo. Nunca había probado nada parecido, pero le encantó. Los Dursley, tras intercambiar fugaces y asustadas miradas, intentaron ignorar sus copas, aunque era toda una hazaña, pues éstas no cesaban de darles golpecitos en la cabeza. Harry sospechaba que Dumbledore estaba disfrutando de lo lindo. Bueno, Harry, dijo el director de Hogwarts volviéndose hacia él. Ha surgido una dificultad que espero que seas capaz de resolver para nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a la Orden del Fénix. Pero antes que nada, debo decirte que hace una semana encontraron el testamento de Sirius y te ha dejado todas sus posesiones. Tío Vernon giró la cabeza para mirarlo, pero Harry no lo miró, y tampoco se le ocurrió nada que decir, salvo… ¿Vale? Esto, en general, resulta bastante sencillo, prosiguió Dumbledore. Añades una considerable cantidad de oro a la cuenta que tienes en Gringotts y heredas todos los bienes de Sirius, la parte ligeramente problemática del legado. ¿Ha muerto su padrino? Preguntó Tío Vernon desde el sofá. Dumbledore y Harry se volvieron hacia él. La copa de hidromiel golpeaba con insistencia un lado de la cabeza de Vernon, que intentaba apartarla. ¿Ha muerto su padrino? Sí, confirmó Dumbledore, pero no le preguntó a Harry por qué no se lo había contado a los Dursley. El problema, continuó mirando de nuevo al muchacho, como si no se hubiera producido ninguna interrupción. Es que Sirius también te ha dejado el número doce de Grimmaule Place. ¿Qué ha heredado una casa? Se extrañó Tío Vernon con avaricia, entrecerrando sus pequeños ojos, pero nadie le contestó. Pueden seguir usándolo como cuartel general, dijo Harry. No me importa, que se la queden, en realidad no la quiero. Prefería no volver a poner los pies allí. Se imaginaba que el espíritu de Sirius habitaría eternamente la casa, y que rondaría por sus oscuras y mohosas habitaciones, solo y atrapado para siempre en el sitio del que tanto había deseado salir en vida. Eres muy generoso, repuso Dumbledore. Sin embargo, hemos desalojado temporalmente el edificio. ¿Por qué? Verás, respondió sin hacer caso de las quejas de Tío Vernon, a quien la perseverante copa seguía porreando la cabeza. La tradición de la familia Black establece que la casa se transmita por línea directa al siguiente varón apellidado Black. Sirius era el último, su hermano menor, Regulus, falleció antes que él, y ninguno de los dos tuvo hijos. Aunque el testamento deja muy claro que tu padrino querría que te quedaras con la casa, cabe la posibilidad de que haya en ella algún hechizo o sortilegio para asegurar que solo pueda poseerla un sangre limpia. Harry evocó fugazmente una vívida imagen del alborotador retrato de la madre de Sirius, colgado en el recibidor de Grimall Place. No me extrañaría, coincidió. A mí tampoco, asintió Dumbledore. Y si existe ese sortilegio, lo más probable es que la vivienda pase al pariente vivo de Sirius de más edad, que es su prima Bellatrix Lestrange. Harry se puso en pie de un brinco, haciendo caer al suelo el telescopio y las zapatillas que descansaban sobre su regazo. ¿Que la asesina de Sirius Bellatrix Lestrange heredaría su casa? ¡No! Gritó. Bueno, es evidente que nosotros también preferiríamos que no la tuviera, explicó Dumbledore con calma. La situación plantea un sinfín de complicaciones. No sabemos, por ejemplo, si los sortilegios que le hemos hecho a la casa para que no se descubra su ubicación seguirán funcionando ahora que Sirius ya no es el propietario. Bellatrix podría presentarse en la vivienda en cualquier momento, como es lógico, hemos decidido abandonar el edificio hasta que se aclaren todas las cuestiones. Pero, ¿cómo van a averiguar si se me permite ser el nuevo propietario? Por fortuna, existe una sencilla manera de comprobarlo. Dejó su copa vacía en una mesita que había junto a la butaca, pero antes de que pudiera hacer nada más, Tío Vernon exclamó. ¿Quiere hacer el favor de quitarnos de encima esas malditas copas? Harry vio a los tres Dursley, protegiéndose la cabeza con los brazos, mientras las copas les propinaban fuertes golpes en el cráneo y salpicaban su contenido por todas partes. ¡Oh, lo siento mucho! Se disculpó Dumbledore y volvió a levantar su varita. Las tres copas se desvanecieron. Pero habría sido de mejor educación bebérselo. Dio la impresión de que Tío Vernon reprimía un montón de furibundas réplicas, pero se limitó a encogerse entre los cojines con tía Petunia y Dudley sin apartar sus ojillos porcinos de la varita de Dumbledore. Verás, prosiguió Dumbledore mirando de nuevo a Harry y como si Vernon no hubiera intervenido en la conversación. Si resulta que has heredado la casa, también la habrás heredado. Agitó la varita por quinta vez. Se oyó un fuerte crack y apareció un elfo doméstico con una narizota similar a un hocico, enormes orejas de murciélago y unos grandes ojos inyectados en sangre. En cuclillas encima de la alfombra de pelo largo de los Dursley iba ataviado con mugrientos harapos. Tía Petunia soltó un espeluznante chillido. En su casa jamás había entrado una criatura tan asquerosa como esa. Dudley, que estaba descalzo, levantó sus grandes y rosados pies del suelo y los mantuvo en alto, como si creyera que aquella criatura podría trepar por los pantalones de su pijama. Tío Vernon bramó. ¿Qué demonios es eso? A Creature, terminó Dumbledore. ¡Creature no quiere! ¡Creature no quiere! ¡Creature no quiere! Protestó el elfo doméstico con voz ronca y casi tan atronadora como la de Vernon. Al mismo tiempo quedaba fuertes pisotones con sus largos y deformes pies y se tiraba de las orejas. ¡Creature es de la señorita Bellatrix! ¡Sí, señor! ¡Creature es de los Black! ¡Creature quiere a su nueva ama! ¡Creature no se irá con el mocoso Potter! ¡Creature no quiere! ¡Creature no quiere! ¡No quiere! ¡Como ves, Harry! Continuó Dumbledore elevando la voz para superponerse a los gritos del elfo. ¡Creature muestra cierta reticencia a que sea su amo! ¡No me importa! Repitió Harry mirando con desprecio al elfo doméstico, que no paraba de retorcerse y dar pisotones. ¡No lo quiero! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¿Prefieres que pase a ser propiedad de Bellatrix Lestrange? ¿Tienes en cuenta que ha estado un año entero en el cuartel general de la Orden del Fénix? ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! Harry miró a Dumbledore. Sabía que no podían permitir que Creature se fuera a vivir con Bellatrix Lestrange, pero le repugnaba la idea de ser su propietario, de ser el responsable de la criatura que había traicionado a Sirius. ¡Dale una orden! Propuso Dumbledore. Si te pertenece, tendrá que obedecerte. Si no, habrá que pensar en otra manera de mantenerlo alejado de su legítima propietaria. ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! Creature gritaba a pleno pulmón, y a Harry solo se le ocurrió decir ¡Cállate, Creature! Por un momento pareció que éste iba a asfixiarse. Se agarró el cuello mientras seguía moviendo la boca con furia. Los ojos se le salían de las órbitas. Después de tragar varias veces saliva con grandes aspavientos, se tiró boca abajo sobre la alfombra. Tía Petunia soltó un gemido y se puso a golpear el suelo con los pies y las manos, entregándose a una violenta pero silenciosa pataleta. Bueno, eso simplifica las cosas, observó Dumbledore con buen humor. Por lo visto, Sirius sabía lo que hacía. Eres el legítimo heredero del número 12 de Grimmaule Place y de Creature. Tengo, tengo que quedarme con él, preguntó Harry horrorizado, mientras el elfo doméstico se retorcía a sus pies. Oh, sí, ¿no quieres, no? Contestó el mago. Y si me permites una sugerencia, podrías enviarlo a trabajar en las cocinas de Hogwarts. De ese modo, los otros elfos domésticos lo vigilarían. Oh, sí, dijo Harry con alivio. Oh, sí, eso haré. Ah, Creature, quiero que vayas a Hogwarts y trabajes en las cocinas con los otros elfos domésticos. Creature, que se había quedado tumbado de espaldas con los brazos y las piernas en el aire, miró a Harry con profundo odio y con otro fuerte crack desapareció. Muy bien, prosiguió Dumbledore. También hay que resolver el asunto del hipogrifo Buckbeck. Hagrid lo ha cuidado desde que murió Sirius, pero ahora es tuyo, así que si prefieres disponer otra cosa… No, respondió Harry. Puede quedarse con Hagrid, creo que Buckbeck lo preferirá. Oh, Hagrid estará encantado, asintió Dumbledore sonriendo. Se alegró mucho de volver a verlo. Por cierto, decidimos, por la propia seguridad del hipogrifo, cambiarle el nombre y de momento llamarlo White Wings, aunque dudo mucho que el ministerio llegue a sospechar jamás, que es el mismo hipogrifo que una vez condenaron a muerte. Y ahora, Harry, ¿tienes el baúl preparado? Ahm… ¿Dudabas que fuera a venir? Inquirió el mago con sagacidad. Subo un momento y vuelvo enseguida, contestó Harry, y se apresuró a recoger el telescopio y las zapatillas. Tardó poco más de diez minutos en reunir todo lo que necesitaba. Por fin consiguió rescatar su capa invisible de debajo de la cama, enroscar el tapón del tarro de tinta pluricolor y cerrar la tapa del baúl con el caldero dentro. Luego, tirando del baúl con una mano y sujetando con la otra la jaula de Hedwig bajo la escalera. Se llevó un chasco al ver que Dumbledore no lo esperaba en el recibidor, lo cual significaba que tenía que volver al salón. Nadie decía nada. El anciano profesor tarareaba con la boca cerrada, y al parecer se sentía a gusto y relajado, pero la atmósfera habría podido cortarse con un cuchillo. Harry no se atrevió a mirar a los Dursley cuando anunció. «Ya estoy listo, profesor». «Estupendo», repuso este. «Sólo una cosa más», añadió, y se volvió hacia los Dursley. «Como sin duda sabrán, Harry alcanzará la mayoría de edad dentro de un año». «No», saltó tía Petunia, que hablaba por primera vez desde la llegada de Dumbledore. «¿Cómo dice?», preguntó Dumbledore con educación. «¡Os equivoca! Harry tiene un mes menos que Dudley, y Dudders no cumple los dieciocho hasta dentro de dos años». «¡Oh!», dijo Dumbledore con tono afable. «Pero en el mundo mágico alcanzamos la mayoría de edad a los 17». «Tío Vernon murmuró, ¡qué ridiculez!», pero Dumbledore no le hizo caso. «Bien, como ya saben, el mago llamado Lord Voldemort ha regresado a este país. La comunidad mágica se encuentra en una situación de guerra abierta, y Harry, a quien Voldemort ya ha intentado matar en diversas ocasiones, corre mayor peligro ahora que el día en que lo dejé frente a la puerta de esta casa hace 15 años, con una carta que explicaba cómo habían muerto sus padres, y expresaba mis deseos de que ustedes lo cuidaran como si fuera su propio hijo». Hizo una pausa, y aunque su voz seguía suave y sosegada y no daba señales de enfado, Harry percibió que el anciano emanaba una especie de frialdad, y se fijó en que los Dursleys se juntaban un poco más unos a otros. «Pero no han hecho lo que les pedí. Nunca han tratado a Harry como a un hijo. Con ustedes él no ha conocido otra cosa que el abandono y muchas veces la crueldad. Lo mejor que se puede decir es que al menos se ha librado de los atroces perjuicios que le han ocasionado al desafortunado muchacho que está sentado entre ustedes». Petunia y Vernon giraron la cabeza de forma instintiva, como si esperaran ver una persona que no fuera Dudley apretujado entre ellos. «¿Que nosotros hemos tratado mal a Dudders? ¿Qué está?» Empezó tío Vernon furioso, pero Dumbledore levantó un dedo índice pidiendo silencio. Un silencio que se hizo de inmediato, como si hubiera hecho enmudecer a Vernon. «Gracias a la magia que realicé hace 15 años, Harry goza de una poderosa protección mientras esta casa sea su hogar. Por muy desdichado que se haya sentido aquí, por mucho que le hayan demostrado que estaba de más, por muy mal que lo hayan tratado, al menos lo han tenido con ustedes aunque a regañadientes». Esa magia dejará de funcionar tan pronto como Harry cumpla 17 años, dicho de otro modo, en cuanto se convierta en un adulto. Así pues, solo les pido esto, que le permitan regresar una vez más a esta casa antes de su 17º cumpleaños, con lo que seguirá beneficiándose de protección hasta ese momento. Ninguno de los Dursley abrió la boca. Dudley tenía el entrecejo ligeramente fruncido, como si intentase recordar cuánto habían maltratado a su primo. Tío Vernon parecía atragantado con algo y tía Petunia presentaba un extraño rubor. «Bueno, Harry, es hora de marcharnos», anunció Dumbledore al tiempo que se levantaba y se arreglaba la larga capa negra. «Hasta la próxima», dijo a los Dursley, que pusieron cara de que por ellos ese momento podía retrasarse eternamente. Y tras quitarse el sombrero, salió de la habitación con paso majestuoso. «Adiós», les dijo Harry a los Dursley de pasada, y siguió a Dumbledore que se detuvo al lado del baúl sobre el que estaba la jaula de Hedwig. «Ahora no nos interesa cargar con esto», resolvió y volvió a sacar su varita. «Lo enviaré a la madriguera, pero me gustaría que cogieras tu capa invisible por si acaso». El muchacho extrajo la capa con cierta dificultad, procurando que Dumbledore no viera el desorden que había dentro. Cuando se la hubo metido en el bolsillo interior de la cazadora, el mago sacudió la varita, y el baúl y la jaula de Hedwig se esfumaron. Volvió a agitarla y la puerta de la calle se abrió. La noche era fría y neblinosa. «Y ahora, Harry, adentrémonos en la oscuridad y vayamos en busca de la aventura, esa caprichosa seductora». Pese a que llevaba varios días ansiando que fuera verdad que Dumbledore iría a recogerlo, Harry se sintió muy incómodo en cuanto comenzaron a andar juntos por Private Drive. Era la primera vez que mantenía una conversación propiamente dicha con el director de su colegio fuera de Hogwarts, pues por lo general lo separaba un escritorio. Además, el recuerdo de su último encuentro cara a cara no dejaba de acudirle a la mente e incrementaba su sensación de bochorno. En aquella ocasión, él había gritado como un loco y, por si fuera poco, se había empeñado en romper algunas de las posesiones más preciadas de Dumbledore. Sin embargo, éste parecía completamente relajado. «¡Ten la varita preparada, Harry!», le advirtió con tranquilidad. «Creía que tenía prohibido hacer magia fuera del colegio, señor». «Si te atacan, te autorizo a usar cualquier contraembrujo o contramaldición que se te ocurra. Sin embargo, no creo que esta noche deba preocuparte esta eventualidad». «¿Por qué no, señor?». «Porque estás conmigo. Con esto bastará, Harry». Al llegar al final de Private Drive, se detuvo en seco. «Todavía no has aprobado el examen en aparición, ¿verdad?», preguntó. «No, creía que para presentarse a ese examen había que tener 17 años». «Así es, de modo que tendrás que sujetarte con fuerza a mi brazo. Al izquierdo, si no te importa, como ya has visto, mi brazo derecho está un poco frágil». Harry se agarró al antebrazo que le ofrecía. «Muy bien, allá vamos». Notó que el brazo del anciano profesor se alejaba de él y se aferró con más fuerza. De pronto todo se volvió negro, y el muchacho empezó a percibir una fuerte presión procedente de todas direcciones. No podía respirar, como si unas bandas de hierro le ciñieran el pecho. Sus globos oculares empujaban hacia el interior del cráneo. Los tímpanos se le hundían más y más en la cabeza. Y entonces… Aspiró a bocanadas el aire nocturno y abrió los ojos llorosos. Se sentía como si lo hubieran hecho pasar por un tubo de goma muy estrecho. Tardó varios segundos en darse cuenta de que Private Drive había desaparecido. Dumbledore y él estaban de pie en una plaza de pueblo desierta, en cuyo centro había un viejo monumento a los caídos y unos cuantos bancos. Tras recuperar por completo los sentidos, comprendió que acababa de aparecerse por primera vez en su vida. ¿Te encuentras bien? Preguntó Dumbledore mirándolo con interés. Lleva tiempo acostumbrarse a esta sensación. Estoy bien, contestó el chico frotándose las orejas, a las que no parecía haberles agradado dejar Private Drive. Pero creo que prefiero las escobas. Dumbledore sonrió, se ciñó un poco más el cuello de la capa de viaje e índico. ¿Por aquí? Echó a andar con brío por delante de una posada vacía y de varias casas. Según el reloj de una iglesia cercana, era casi medianoche. Y dime, Harry, ¿te ha dolido últimamente la cicatriz? El chico se llevó una mano a la frente y se frotó la marca con forma de rayo. No, contestó. Y no lo entiendo, creí que me ardería siempre ya que Voldemort está recobrando su poder. Vio que el anciano ponía cara de satisfacción. Yo, en cambio, creí todo lo contrario. Lord Voldemort ha comprendido por fin lo peligroso que puede resultar que accedas a sus pensamientos y sus sentimientos. Al parecer, ahora está empleando la uclumancia contra ti. Pues por mí mejor, repuso Harry, que no echaba de menos ni los inquietantes sueños ni los fugaces momentos en que se introducía en la mente de Voldemort. Doblaron una esquina y pasaron ante una cabina telefónica y una parada de autobús. Harry volvió a mirar de reojo a Dumbledore. —Profesor. —Dime, Harry. —¿Dónde estamos? —Esto, Harry, es el precioso pueblo de Blacklake-Babbelton. —¿Y qué hacemos aquí? —Oh, sí, claro. Todavía no te lo he explicado. Verás, ya he perdido la cuenta de las veces que he dicho esto en los últimos años, pero resulta que de nuevo hay un puesto vacante en el profesorado. Hemos venido aquí para convencer a un viejo colega mío que ya se ha jubilado para que regrese a Hogwarts. —¿Y cómo puedo ayudarlo yo a convencerlo? —Oh, ya encontraremos alguna manera. A la izquierda, Harry. —Subieron por una calle estrecha y empinada con hileras de casas a ambos lados, pero no había luz en ninguna ventana. El frío, que desde hacía dos semanas se había instalado en Private Drive, reinaba también allí. Pensando en los dementores, Harry miró hacia atrás y para tranquilizarse sujetó con fuerza la varita que llevaba en el bolsillo. —¿Por qué no nos aparecimos directamente en la casa de su viejo colega, profesor? —Porque eso sería tan descortés como echar abajo la puerta. Es de buena educación ofrecer a los otros magos la oportunidad de negarnos la entrada. De cualquier modo, la mayoría de las viviendas mágicas están protegidas de aparecedores no deseados. En Hogwarts, por ejemplo, no puedes aparecerte ni en los edificios ni en los jardines. Completó rápidamente Harry. Me lo dijo Hermione Granger. —Y tiene mucha razón. Otra vez a la izquierda. A sus espaldas, el reloj de la iglesia dio la medianoche. Harry se preguntó por qué Dumbledore no consideraba descortés visitar a su colega tan tarde. Pero en lo que a preguntas se refería, tenía algunas más urgentes que plantearle. —Señor, en el profeta leí que han despedido a Fudge. —Correcto. —confirmó Dumbledore torciendo por una empinada callejuela. —Lo has sustituido, como estoy seguro de que también habrás leído, Rufus Scrimgeour, que hasta ahora era el jefe de la oficina de aurores. —¿Y qué tal? ¿Qué tal es? —Una pregunta interesante. Es competente, desde luego, y tiene una personalidad más fuerte y decidida que Cornelius. —Ya, pero a lo que me… —Ya sé a lo que te refieres. Rufus es un hombre de acción, y como lleva toda su vida activa combatiendo a los magos tenebrosos, no subestima a Lord Voldemort. Harry aguardó en silencio, pero Dumbledore no hizo ningún comentario acerca de su desacuerdo con Scrimgeour, que había mencionado al profeta. Y como no tuvo valor para sacar el tema, habló de otra cosa. —Y también leí lo de Madame Bones, señor. —Oh, sí. —asintió el mago en voz baja. —Una pérdida terrible. Era una gran bruja. Creo que es allí. ¡Ay! —había señalado con la mano lastimada. —Profesor, ¿qué le ha pasado en la mano? —Ahora no tengo tiempo para explicártelo. —le cortó. —Es una historia emocionante y quiero hacerle justicia. Sonrió al muchacho, y este comprendió que no le estaba dando largas, y que tenía permiso para seguir formulando preguntas. —Una lechuza me trajo un folleto del Ministerio de Magia, señor, con las medidas de seguridad que todos deberíamos adoptar contra los mortífagos. —Sí, yo también recibí uno. Dijo Dumbledore aún sonriendo. —¿Lo encontraste útil? —No mucho. —Ja, ja, ya me lo imaginaba. Pero no me has preguntado, por ejemplo, cuál es mi mermelada favorita, ya sabes, para comprobar que soy el verdadero profesor Dumbledore y no un impostor. —No se me había ocurrido. Empezó Harry sin saber si estaba riñéndole o no. —Para otra vez, Harry, quiero que sepas que mi mermelada favorita está de frambuesa. Aunque, evidentemente, si yo fuera un mortífago me habría asegurado de averiguar mis propias preferencias respecto a las mermeladas antes de hacerme pasar por mí mismo. —Ya, claro. Pues en ese folleto decía algo sobre los Sinferi. ¿Qué son? El folleto no lo explicaba. —Son cadáveres —contestó Dumbledore con serenidad—. Cuerpos de personas muertas que han sido hechizados para hacer con ellos lo que se le antoje a un mago tenebroso. Pero hace mucho tiempo que no se ven Inferi, al menos desde que Voldemort perdió el poder. Él mató a tanta gente que pudo formar un ejército con ellos, claro. Es aquí, Harry, aquí mismo. Se estaban acercando a una casita de piedra rodeada de un jardín. Harry estaba tan ocupado asimilando la espeluznante explicación sobre los Sinferi que no prestaba atención a nada más. Pero cuando llegaron a la verja, Dumbledore se detuvo en seco y el chico chocó contra él. —¡Cáspita! Harry siguió la mirada del anciano mago a lo largo del cuidado sendero del jardín y se le cayó el alma a los pies. La puerta de la casa colgaba de los goznes. Dumbledore miró a ambos lados de la calle que parecía desierta. —¡Saca tu varita y sígueme, Harry! —ordenó en voz baja. A continuación abrió la verja y recorrió con rapidez y sigilo el sendero, seguido del muchacho. Luego empujó muy despacio la puerta de la casa con la varita en ristre. —¡Lumos! La punta de la varita de Dumbledore se inflamó y proyectó su luz por un estrecho recibidor. A la izquierda había otra puerta abierta. Manteniendo en alto la iluminada varita, el anciano entró en el salón, con Harry pegado a sus talones. Ante ellos aparecía un escenario de absoluta devastación. En el suelo yacía un astillado reloj de pie, con la esfera rota y el péndulo tirado un poco más allá, como una espada abandonada. Un piano tumbado sobre un costado tenía las teclas esparcidas a su alrededor. Los restos de una lámpara de cristal centelleaban a pocos pasos. Los almohadones tenían tajos de los que salían plumas, y fragmentos de cristal y porcelana lo cubrían todo como si fuera polvo. Dumbledore alzó un poco más la varita para iluminar las paredes, cuyo empapelado estaba salpicado de una sustancia pegajosa de color rojo escuro. El grito ahogado de Harry lo hizo volverse. Esto no pinta nada bien, observó con seriedad. Aquí ha pasado algo horroroso. Avanzó con cautela hasta el centro de la habitación, mientras examinaba los escombros. Harry lo siguió mirando a todas partes, temeroso de que pudieran encontrarlo detrás de los restos del piano del derribado sofá, pero no vio ningún cadáver. Tal vez hubo una pelea y se lo llevaron, ¿no, profesor? Sugirió intentando no imaginar lo malherido que tendría que estar un hombre para dejar esas manchas en las paredes. No lo creo, repuso Dumbledore mientras miraba detrás de una volcada butaca con exceso de relleno. Insinúa que está... Por aquí, sí. Y sin previo aviso, se precipitó sobre la butaca e hincó la punta de la varita en el asiento, que gritó... ¡Ay! ¡Buenas noches, Horas! Saludó Dumbledore y se erigió de nuevo. Harry se quedó boquiabierto. Un anciano calvo y tremendamente gordo, que se frotaba la parte baja del vientre y miraba a Dumbledore con ojos entrecerrados y gesto ofendido, se hallaba donde un segundo antes estaba la butaca. No necesitabas clavarme la varita tan fuerte, refunfuñó poniéndose en pie con dificultad. ¡Me has hecho daño! La luz de la varita brilló sobre su reluciente calva, sus altones ojos y su enorme y plateado bigote de morsa, así como sobre los bruñidos botones de la chaqueta de terciopelo marrón que llevaba encima de un pijama de seda lila. La coronilla de aquel personaje apenas llegaba a la altura de la barbilla de Dumbledore. ¿Cómo me has descubierto? Cruñó mientras se tambaleaba sin dejar de frotarse el vientre. Se mostraba impertérrito a pesar de que acababan de sorprenderlo haciéndose pasar por una butaca. ¡Oh, mi querido Horas! Contestó Dumbledore que parecía encontrar todo aquello muy gracioso. Si fuera verdad que los mortífagos han venido a visitarte, habría aparecido la marca tenebrosa encima de la casa. El mago se dio una palmada en lancha frente con una manaza. ¡La marca tenebrosa! masculló. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Bueno, en cualquier caso no habría tenido tiempo. Acababa de darle los últimos retoques al tapizado cuando entraste en la habitación. Exhaló un suspiro tan hondo que estremeció las puntas del bigote. ¿Quieres que te ayude a poner orden? Se ofreció Dumbledore con amabilidad. Oh, sí, por favor. Los dos magos, uno alto y delgado y el otro bajito y gordo, se colocaron de pie, espalda contra espalda y sacudieron sus respectivas varitas con un amplio idéntico movimiento. Los muebles volvieron volando a su posición original. Los adornos se recompusieron suspendidos en el aire. Las plumas se metieron de nuevo en los almohadones. Los libros rotos se repararon por sí solos antes de regresar a sus estantes. Las lámparas de aceite se trasladaron por el aire hasta sus mesitas y volvieron a encenderse. Una serie de dañados marcos de plata también voló por la habitación y aterrizó intacta en un aparador. Desgarrones, grietas y agujeros se repararon por todas partes y las paredes se autolimpiaron. Por cierto, ¿qué clase de sangre era esa? Preguntó Dumbledore elevando la voz para hacerse oír por encima de las campanadas del restaurado reloj de pie. ¿La de las paredes? ¡De dragón! Gritó el mago llamado Horas, al mismo tiempo que, con un agudo chirrido y un fuerte tintineo, la lámpara de cristal volvía a enroscarse en el techo. Tras un último patapón del piano, volvió a reinar el silencio. ¡Sí, de dragón! Repitió el mago con desenfado y se dirigió hacia una pequeña botella de cristal que había encima de un aparador. La puso a contraluz para examinar el espeso líquido que contenía. ¡Mi última botella! Y por desgracia se ha puesto por las nubes. No obstante, quizá pueda volver a utilizarla. ¡Ha cogido un poco de polvo! La dejó otra vez en el aparador y suspiró. Entonces fue cuando reparó por primera vez en Harry. ¡A tiza! Exclamó mientras clavaba sus saltones ojos en la frente de Harry y en la cicatriz con forma de rayo que la surcaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Este es Harry Potter! Hizo las presentaciones Dumbledore. ¡Harry te presenta un viejo amigo y colega mío, Horas Slohorn! Este se volvió hacia el director de Hogwarts con expresión sagaz. ¿Creíste que así me persuadirías, ¿verdad? Pues bien, la respuesta es no, Albus. Apartó a Harry con decisión, volvió la cara hacia otro lado y adoptó el aire de quien intenta resistir una tentación. Supongo que al menos podremos beber algo, ¿no? Propuso Dumbledore. Y brindar por los viejos tiempos. Slohorn titubeó. Está bien, pero solo una copa, concedió de mala gana. Dumbledore sonrió a Harry y lo condujo hacia una butaca, parecida a aquella por la que Slohorn se había hecho pasar, situada junto al fuego que había empezado a arder en la chimenea y al lado de una lámpara de aceite encendida. El muchacho se sentó con la impresión de que Dumbledore por algún motivo quería que él destacara cuanto fuera posible. Y en efecto, cuando Slohorn, que había estado ocupado con licoreras y copas, se dio otra vez la vuelta hacia la habitación, sus ojos se posaron de inmediato en Harry. ¡Horre diez! exclamó y desvió la mirada como si la visión del chico lo asustara o lo hiriera en los ojos. ¡Toma! le dio una copa a Dumbledore que se había sentado, le acercó la bandeja a Harry y luego se apoltronó en el reparado sofá. Tenía las piernas tan cortas que no tocaba el suelo con los pies. Cuéntame, Horace, ¿cómo te va? preguntó Dumbledore. No muy bien. Tengo problemas respiratorios, tos y también reuma. Ya no puedo moverme como antes. En fin, era de esperar. Ya sabes, la edad, la fatiga… Y sin embargo, debes de haberte movido con gran agilidad para prepararnos semejante bienvenida en tan poco tiempo. No creo que hayas tenido más de tres minutos desde el aviso. Dos. Replicó Sloughorn con una mezcla de fastidio y orgullo. No oí el encantamiento antiintrusos cuando sonó porque estaba dándome un baño. Aún así, añadió con severidad y arrugándole entrecejo. El hecho es que soy muy mayor, Albus. Soy un anciano cansado que se ha ganado el derecho a tener una vida tranquila y unas cuantas comodidades. Desde luego, comodidades no le faltaban, pensó Harry recorriendo la habitación con la mirada. La casa estaba atestada de cosas y se respiraba un aire viciado, pero nadie afirmaría que no era cómoda. Había butacas y banquetas para poner los pies, bebidas y libros, cajas de chocolatinas y mullidos almohadones. Si Harry no hubiera sabido quién vivía allí, habría apostado que era la casa de una anciana rica y maniática. «Eres más joven que yo, Horace», comentó Dumbledore. «Pues mira, quizá tú también deberías empezar a pensar en jubilarte», respondió Sloughorn y sus ojos de un tono rojizo se fijaron en la lesionada mano de Dumbledore. «Veo que has perdido reflejos». «Sí, tienes razón», reconoció Dumbledore, y de una sacudida se retiró la manga para mostrar la yema de sus quemados y ennegrecidos dedos. Al verlos, Harry sintió un desagradable escalofrío. «No cabe duda de que soy más lento que antes, pero por otra parte…» Se encogió de hombros y extendió los brazos dando a entender que la edad ofrecía sus compensaciones. Harry vio que la mano ilesa llevaba un anillo que no le conocía. Era grande, elaborado toscamente con un material que parecía oro y tenía engarzada una gruesa y resquebrajada piedra negra. Sloughorn también reparó en el anillo y Harry vio que fruncía la ancha frente. «¿Y todas estas precauciones contra los intrusos, Horace, las tomas por los mortífagos o por mí?» preguntó Dumbledore. «¿Qué van a querer los mortífagos de un pobre vejete averiado como yo?» repuso Sloughorn. «Supongo que podrían pretender que pusieras tu considerable talento al servicio de la coacción, la tortura y el asesinato. ¿Me estás diciendo en serio que todavía no han venido a reclutarte?» Sloughorn lo miró torbamente y luego masculló. «No les he dado esa oportunidad. Llevo un año yendo de un lado para otro y nunca me quedo más de una semana en el mismo sitio. Voy de casa en casa de Muggles. Los dueños de esta vivienda están de vacaciones en las Islas Canarias. Aquí me he sentido muy a gusto. El día que me marche lo lamentaré. Cuando le coges el tranquillo resulta muy fácil. Solo tienes que hacerles un simple encantamiento congelador a estas absurdas alarmas antirrobo que utilizan en lugar de chivatoscopios y asegurarte de que los vecinos no te vean entrar el piano.» «Muy ingenioso», admitió Dumbledore. «Pero debe de ser una existencia agotadora para un pobre vejete averiado en busca de una vida tranquila. Mira, si volvieras a Hogwarts…» «Si vas a decirme que mi vida sería más apacible en ese agobiante colegio, puedes ahorrarte el esfuerzo, Albus. Quizá haya estado escondido. Pero me han llegado extraños rumores de que Dolores Umbridge se marchó de allí. Si es así como tratas a los maestros actualmente.» «La profesora Umbridge cometió una grave falta contra nuestra manada de centauros», argumentó Dumbledore. «Creo que tú, Horace, no habrías incurrido en el error de entrar tan campante en el bosque prohibido y llamar a una horda de centauros repugnantes híbridos.» «¿En serio? ¿Hizo eso? ¡Qué mujer tan idiota! Nunca me cayó bien.» Harry rió entre dientes y ambos magos lo miraron. «Lo siento», se apresuró a decir el muchacho. «Es que… a mí tampoco me caía bien.» De pronto Dumbledore se levantó. «¿Ya te marchas?», preguntó Slughorn como si eso fuera lo que estaba deseando. «No, pero si no te importa, utilizaré tu cuarto de baño.» «Ah», dijo Slughorn decepcionado. «Está en el pasillo, segunda puerta a la izquierda.» Dumbledore cruzó la habitación. Tan pronto la puerta se hubo cerrado detrás de él, se hizo el silencio. Tras unos instantes, Slughorn se levantó inquieto, le lanzó una mirada furtiva a Harry, luego se acercó a la chimenea y se quedó de espaldas al fuego calentándose el amplio trasero. «No creas que no sé por qué te ha traído aquí», dijo con brusquedad. Harry lo miró pero no dijo nada. La cuosa mirada de Slughorn se deslizó por la cicatriz del chico y esta vez le recorrió el resto del rostro. «Te pareces mucho a tu padre.» «Sí, ya me lo han dicho.» «Excepto en los ojos, tienes.» «Ya, los ojos de mi madre.» Harry había oído aquel comentario tantas veces que lo ponía un poco nervioso. «Re diez, sí, bueno. No está bien que los profesores tengan alumnos predilectos, desde luego, pero ella era uno de los míos, tu madre.» Añadió en respuesta la inquisitiva mirada del chico. «Lily Evans fue una de las alumnas más brillantes que jamás tuve. Una chica encantadora, llena de vida. Siempre le decía que debería haber estado en mi casa y recuerdo que me daba unas respuestas muy astutas.» «¿A qué casa pertenecía usted?» «Yo era jefe de Slytherin», reveló Slughorn. «Pero no debes guardarme rencor por ello.» Se apresuró a añadir al ver la expresión de Harry y lo amenazó con un grueso dedo índice. «Tú debes de ser de Gryffindor como ella. Sí, suele ser cosa de familia, aunque no siempre. ¿Has oído hablar de Sirius Black? Seguro que sí. Desde hace un par de años lo mencionan mucho en los periódicos. Murió hace pocas semanas.» Harry notó como si una mano invisible le retorciera las tripas. «En fin, Sirius era un gran amigo de tu padre e iban juntos al colegio. Toda la familia Black había estado en mi casa, pero Sirius acabó en Gryffindor. Lástima, era un chico de gran talento. En cambio, sí tuve en Slytherin a su hermano Regulus cuando entró en Hogwarts, pero me habría gustado tenerlos a ambos.» Parecía un entusiasta coleccionista al que le habían ganado en una subasta. Se quedó contemplando la pared que tenía delante, al parecer recordando el pasado mientras se mecía distraídamente para calentar de manera uniforme el trasero. «Tu madre era hija de Muggles, ya lo sé. Cuando me enteré no podía creerlo. Yo estaba convencido de que era una sangre limpia porque era una gran bruja.» «Una de mis mejores amigas es hija de Muggles», intervino Harry, «y es la mejor alumna de mi curso.» «Sí, tiene gracia de que eso ocurra a veces, ¿verdad?» «Yo no le veo la gracia», repuso el chico con frialdad. «No vayas a creer que tengo prejuicios», replicó Slytherin con gesto de sorpresa. «No, no, 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 no. ¿No acabo de decir que tu madre era una de mis alumnas favoritas? Y un año después le di clases a Dirk Creswell, que ahora es jefe de la oficina de coordinación de los duendes. Pues bien, él también era hijo de Muggles y un alumno de gran talento. Todavía me proporciona informaciones reservadas de lo que se cuece en Gringotts.» Sonriendo con gesto ufano, se balanceó ligeramente y señaló las relucientes fotografías enmarcadas que reposaban en el aparador. En todas ellas había unos diminutos ocupantes que se movían. «Todos son exalumnos míos y todos grandes fichajes. Reconocerás a Barnabás Coffey, director del Profeta, a quien siempre le interesa escuchar mi opinión sobre las noticias del día. Ambrosius Flume de Honky Dux. Todos los años me regala una cesta por mi cumpleaños, solo porque le presenté a Ciceron Harkis que le ofreció su primer empleo. Y en la parte de atrás la verás si estiras un poco el cuello. Esa es Gwen Jones, la capitana de Hollywood Harpies. La gente siempre se sorprende cuando se entera de que me tuteo con las Harpies y tengo entradas gratis siempre que quiero». Esa idea pareció animarle muchísimo. «¿Y toda esa gente sabe dónde encontrarlo y a dónde enviarle esas cosas?» Preguntó Harry, que no entendía por qué los mortífagos todavía no habían averiguado el paradero de Sloughorn, si las cestas de golosinas, las entradas para partidos de Kidditch y los visitantes deseosos de escuchar sus consejos y opiniones podían localizarlo. La sonrisa se borró de los labios de Sloughorn con la misma rapidez con que la sangre se había borrado de las paredes. «Por supuesto que no», le respondió con altivez. «Hace un año que no me pongo en contacto con nadie». A Harry le pareció que a Sloughorn lo impresionaban sus propias palabras, ya que por un instante se mostró muy afectado. Luego se encogió de hombros. «Con todo, los magos prudentes se mantienen al margen en tiempos como estos. Dumbledore puede decir lo que quiera, pero aceptar un empleo en Hogwarts ahora equivaldría a declarar públicamente mi lealtad a la Orden del Fénix. Y aunque estoy seguro de que son muy admirables, valientes y todo lo demás, personalmente no me atrae su tasa de mortalidad». «Para enseñar en Hogwarts no tiene que entrar en la Orden del Fénix», aclaró Harry, y no pudo ocultar un deje de desdén. No le resultaba fácil simpatizar con la mimada existencia de Sloughorn si recordaba a Sirius agazapado en una cueva y alimentándose de ratas. La mayoría de los profesores no pertenece a la Orden y nunca ha muerto ninguno. Bueno, sin contar a Quirrell, pero él tuvo lo que se merecía por trabajar para Voldemort. Estaba seguro de que Sloughorn era uno de esos magos que no soportaba a oír el nombre de Voldemort pronunciado en voz alta, y no se equivocaba. Sloughorn se estremeció y soltó un chillido de protesta que Harry ignoró. «Yo diría que los miembros del profesorado están más seguros que nadie mientras Dumbledore sea el director del colegio. Se supone que él es el único mago al que Voldemort ha temido jamás, ¿no?». Sloughorn se quedó con la mirada perdida reflexionando sobre lo que Harry acababa de decir. «Sí, claro. El que no debe ser nombrado nunca ha buscado pelea con Dumbledore», admitió. «Y seguramente no me cuenta entre sus amigos ya que no me he unido a los mortífagos. Supongo que podría argumentarse algo así, en cuyo caso es posible que yo estuviera más seguro cerca de Albus. No negaré que me afectó la muerte de Amelia Bones. Si ella, con todos los contactos que tenía en el ministerio y con toda la protección de que gozaba». Dumbledore entró en la habitación y Sloughorn se sobresaltó, como si hubiera olvidado que el director de Hogwarts se encontraba en la casa. «¿Albus?», dijo. «¿Has tardado mucho? ¿Andas mal del estómago?». «Oh no, estaba leyendo unas revistas de Muggles. Me encantan los patrones de prendas de punto». «Bueno, Harry, ya hemos abusado bastante de la hospitalidad de horas. Creo que debemos marcharnos». A Harry no le costó nada obedecer y se puso en pie enseguida. Sloughorn pareció desconcertado. «¿Os marcháis?». «En efecto, nos marchamos. De vez en cuando una causa está perdida». «¿Perdida?». Sloughorn se puso muy nervioso. Hacía girar sus gruesos pulgares y no paraba de moverse mientras Dumbledore se abrochaba la capa de viaje y Harry se subía a la cremallera de la cazadora. «Bueno, lamento mucho que rechaces el empleo, Horace», dijo Dumbledore alzando la mano lastimada en señal de despedida. «En Hogwarts todos se habrían alegrado de volver a verte. Si así lo deseas, puedes visitarnos cuando quieras, pese a nuestras endurecidas medidas de seguridad». «Sí, bueno, muy amable, como ya digo. Adiós, Horace». «Adiós», dijo Harry. Estaban en la puerta de la calle cuando oyeron un grito a sus espaldas. «Está bien, está bien, lo haré». Dumbledore se dio la vuelta y vio a Sloughorn jadeante plantado en el umbral del salón. «¿Aceptas el empleo?». «Sí, sí», dijo Sloughorn con impaciencia. «Debo estar loco, pero sí». «Maravilloso», exclamó Dumbledore radiante de alegría. «Así pues, Horace, nos veremos allí el 1 de septiembre». «Sí, allí nos veremos», gruñó Sloughorn. Dumbledore y Harry ya recorrían el sendero del jardín cuando Sloughorn exclamó. «Tendrás que aumentarme el sueldo, Albus». Este río entre dientes. La verja del jardín se cerró detrás de ellos que descendieron por la colina en la oscuridad y en medio de una neblina que formaba remolinos. «Te felicito, Harry», dijo Dumbledore. «Pero si yo no he hecho nada», repuso sorprendido. «Ya lo creo que sí. Le has mostrado con exactitud cuándo saldría ganando si regresa Hogwarts. ¿Te ha caído bien?». «Pues…». Harry no estaba seguro de si Sloughorn le caía bien o mal. Había estado simpático a su manera, pero por otra parte parecía vanidoso y, aunque lo había negado, al parecer no entendía cómo una hija de Muggles podía ser una buena bruja. «Ahoras le gusta rodearse de comodidades», explicó Dumbledore liberando a Harry de tener que expresar en voz alta lo que pensaba. «También le gusta estar acompañado de personas famosas de éxito y con poder, y le entusiasma creer que influye en ellas. Él nunca ha querido ocupar el trono, prefiere el asiento de atrás, donde tiene más espacio para estirar las piernas, por así decirlo. Cuando enseñaba en Hogwarts, escogía a sus alumnos favoritos, a veces por la ambición o la inteligencia que demostraban, otras por su encanto o su talento, y tenía una habilidad especial para elegir aquellos que acabarían destacando en diversos campos. Horas formó una especie de club integrado por sus alumnos predilectos, del cual él era al centro. Presentaba unos miembros a otros, forjaba útiles contactos entre ellos, y siempre obtenía algún beneficio a cambio, ya fuera una caja de su piña confitada favorita o la ocasión de recomendar a un nuevo empleado de la oficina de coordinación de los duendes». Harry se imaginó una enorme y gorda araña que tejía una red, y movía un hilo aquí y otro allá para atraer a grandes y jugosas moscas. «Te cuento todo esto», continuó Dumbledore. «No para ponerte en contra de horas, o mejor dicho, del profesor Slughorn, pues así debemos llamarlo ahora, sino para que estés alerta. No cabe duda de que intentará captarte, ¿eh, Harry? Tú serás la joya de su colección, el niño que sobrevivió, o como te llaman últimamente, el elegido». Ante esas palabras, Harry sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la neblina que lo rodeaba, y recordó una frase escuchada una semana atrás, una frase que tenía un atroz y particular significado para él. «Ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida». Dumbledore se detuvo al llegar a la iglesia por la que habían pasado en el camino de ida. «Ya hemos caminado bastante, Harry. Sujétate a mi brazo». El muchacho, que esta vez estaba prevenido, se preparó para desaparecerse, pero no obstante, la experiencia le resultó desagradable. Cuando cesó la presión y pudo volver a respirar, se hallaba de pie en un camino rural, al lado de Dumbledore, cerca de la torcida silueta del edificio que más le gustaba en el mundo después de Hogwarts, la madriguera. Pese a la sensación de espanto que acababa de experimentar, se animó al ver la casa. Ron estaba allí, y también la señora Wesley, que cocinaba mejor que nadie. «Si no te importa, Harry», dijo Dumbledore al traspasar la verja. «Antes de que nos despidamos, me gustaría hablar contigo en privado. ¿Qué te parece allí?», señaló un destartarado cobertizo de piedra, donde los Wesley guardaban sus escobas. Un tanto perplejo, Harry lo siguió, pasó por la chirriante puerta y entró en un recinto tan pequeño como un armario. Dumbledore iluminó la punta de su varita que empezó a alumbrar como una antorcha y miró al muchacho con una sonrisa en los labios. «Espero que me perdones por mencionarlo, Harry, pero estoy muy satisfecho y muy orgulloso de lo bien que sobrellevas todo lo que sucedió en el ministerio. Permíteme decirte que Sirius también se habría enorgullecido de ti». El chico tragó saliva como si se hubiera quedado sin habla. No se sentía capaz de hablar de Sirius. Bastante le había dolido oír a tío Vernon decir «¿Ha muerto tu padrino?». Y aún había sido peor que Slughorn lo mencionara con toda tranquilidad. «Es una pena», prosiguió Dumbledore, «que él y tú no pudierais pasar más tiempo juntos. Fue un final cruel para lo que debería haber sido una larga y feliz relación». Harry asintió con la mirada fija en la araña que trepaba por el sombrero de Dumbledore. Se daba cuenta de que éste lo comprendía y quizá intuía que hasta el día que recibió su carta había pasado todo el tiempo en casa de los Dursley tumbado en la cama, negándose a comer y mirando fijamente por una empañada ventana que enmarcaba un gélido vacío que él asociaba con los dementores. «Lo que más me cuesta», dijo por fin con un hilo de voz, «es aceptar que nunca volverá a escribirme». Les cocieron los ojos y parpadeó. Se sentía estúpido por admitirlo, pero el haber tenido a alguien fuera de Hogwarts a quien le importaba lo que le pasaba, alguien que era casi como un padre, había sido una de las mejores cosas que le habían sucedido. Pero las lechuzas del correo nunca volverían a llevarle ese consuelo. «Sirius significaba mucho para ti, representaba algo que no habías conocido antes», continuó Dumbledore con delicadeza. «Como es lógico, una pérdida así supone un golpe tremendo». «Pero mientras estaba en casa de los Dursley», lo interrumpió Harry con voz más firme. «Me daba cuenta de que no podía aislarme del mundo, ni derrumbarme. A Sirius no le habría gustado, ¿verdad? Además, la vida es demasiado corta. Fíjense en Madame Bones y en Emily Vance. Yo podría ser el siguiente, ¿no? Pero si lo soy», añadió con ímpetu mirando fijamente los azules ojos de Dumbledore que destelleaban bajo la luz de la varita. «Me aseguraré de llevarme conmigo a tantos mortífagos como pueda, y si es posible, también a Voldemort». «Unas palabras dignas del hijo de tus padres y del verdadero ahijado de Sirius», declaró Dumbledore y le dio una palmadita en la espalda. «¿Me quito el sombrero ante ti o lo haría si no te viera llenarte de arañas? Y ahora Harry, hablando de otra cosa relacionada con el tema que acabamos de abordar. Tengo entendido de que estas dos semanas pasadas ha recibido el profeta, ¿no?» «Sí», afirmó, y se le aceleró un poco el corazón. «Entonces habrás visto que han corrido ríos de tinta con relación a tu aventura en la sala de las profecías». «Sí», volvió a sentir. «Y ahora todo el mundo sabe que yo soy el que…» «No, no lo saben. Solo hay dos personas en el mundo que conocen el contenido íntegro de la profecía que os concierne a ti y al Lord Voldemort, y ambas están en esta pestosa escobera llena de arañas. Sin embargo, es cierto que muchos han deducido y correctamente que Voldemort envió a sus mortífagos a robar una profecía y que esta hablaba de ti. Pues bien, creo que no me equivoco si digo que no le has contado a nadie que conoces dicho contenido». «¿No?» «Una sabia decisión. Hablando en términos generales, aunque creo que debería relajar tu celo en favor de tus amigos, el señor Ronald Wesley y la señorita Hermione Granger. Sí». «Continuó al ver la perplejidad de Harry». «Creo que ellos tendrían que saberlo. No los tratarías como se merecen si no les confías algo tan importante». «Es que no quería». «¿Que se preocuparan? O que se asustaran?» Dumbledore lo observó por encima de sus gafas en media luna. «¿O quizá no te apetecía confesar que tú también estás preocupado y asustado? Necesitas a tus amigos, Harry. Como muy bien has dicho, Sirius no habría querido que te aislaras del mundo». El muchacho se quedó callado, pero no parecía que Dumbledore esperara una respuesta, porque añadió. «Y una cuestión más. Aunque también relacionada con lo que acabamos de comentar, he decidido que este año voy a darte clases particulares». «¿Clases particulares? ¿Usted?» Preguntó Harry a quien la sorpresa le hizo recuperar el habla. «Sí, me parece que ya va siendo hora de que participe de forma más activa en tu educación». «¿Qué asignatura va a enseñarme, señor?» «Bueno, un poco de esto, un poco de aquello». Contestó sin darle importancia. Harry esperó intrigado, pero el anciano profesor no le dio más detalles, así que preguntó otra cosa que también le tenía un poco preocupado. «Si usted me da clases particulares, no tendré que ir a las de Oclumancia con Snape, ¿verdad?» «¿Con el profesor Snape, Harry? Pues no». «¡Qué bien! Porque eran un...» Se interrumpió antes de decir lo que en realidad pensaba. «Creo que fracaso sería el término adecuado», aportó Dumbledore asintiendo con la cabeza. «Bueno, eso significa que a partir de ahora no veré mucho al profesor Snape», observó el muchacho sonriendo. «Porque él no me dejará seguir estudiando pociones a menos que haya conseguido un extraordinario en el timo, y estoy seguro de no haberlo conseguido». «No cuentes tus lechuzas antes de verlas llegar», le aconsejó Dumbledore con gravedad y agregó. «Por cierto, es hoy cuando deberían llegar las lechuzas con las notas. Y ahora, dos cosas más, Harry, antes de que nos separemos. En primer lugar, de aquí en adelante, quiero que siempre lleves contigo tu capa invisible incluso dentro de Hogwarts, por si acaso he entendido». Harry asintió. «Y en segundo lugar, has de tener en cuenta que mientras te alojes aquí, la madriguera contará con las más sofisticadas medidas de seguridad de que dispone el Ministerio de Magia. Esas medidas han causado ciertos inconvenientes a Arthur y Molly. Todo su correo, por ejemplo, es examinado en el Ministerio antes de llegar aquí. A ellos no les importa ya que su única preocupación es tu seguridad. Sin embargo, no lo recompensarías debidamente si te jugaras el pellejo mientras estás con ellos». «Entendido», se apresuró a decir Harry. «Muy bien». El profesor abrió la puerta de la escobera y salió al jardín. «Veo luz en la cocina. No privemos más a Molly de la ocasión de lamentar lo delgado que estás». «¡Ay, no le adversary reроpecí! El cigaretteso es tres u eines de youtube, el dinero que estás viendo». «¡Ay, no rejuvemos!" «¡Ay, no rejuveons!»» «¡Ay, no rejuveme ni